muy buenas muy buenas muy buenas otro miércoles otro episodio otra otra algarabía no otro otra otra casa de las ideas que decía ese bueno pues nada pues hoy tenemos un programa que que es un programa regular porque lo hacemos los miércoles pero que al igual que con lo que hacemos todos los las temporadas en enero que dedicamos un programa regular a una cosa como muy sistemática que son los programas de tezuka pues hoy tenemos también una idea que se nos fue ocurriendo y que fuimos ahí manejando un poco a ver cómo podíamos enfocar la no y la idea es básicamente hacernos una especie de serie en una especie no hacernos una serie vamos a hacer de vez en cuando estos episodios sobre un hombre una aventura un uomo una aventura que se diría en italiano que fue una serie publicada en italia en los años 70 que bueno pues que es muy antológica no muy muy mítica porque también yo siempre que hablo con manolo y esto es curioso porque porque ha salido a colación estos últimos episodios varias veces pero esta conversación viene de antes siempre le digo como mira tenemos te veo americanos tenemos de manga te veo tenemos españoles tenemos te veo de tal pero pero cada vez que hemos comentado un te veo italiano ha sido un gran te veo y no hay como algo dedicado y los autores italianos además siempre están como muy desplazados en españa justamente mientras a después de hablar de esto tiempo después apareció la idea de hacerlo de lo de disney al final optamos por Manolo como era el autor el de la juventud del tío gilito que no me sale ahora rosa por don rosa pero precisamente está todo ese ese filón italiano que también habrá que explotar en un momento entonces bueno la idea es que teníamos ganas de hablar de cosas italianas teníamos ganas a mí el cine que más me gusta es el italiano y el te veo le tenemos olvidado leches y entonces pues como realmente tenemos tan pocas bases italianas o al menos yo tengo tan pocas bases italianas pues se trataba un poco de empezar por lo por lo gordo y la primera idea fue como ir cogiendo autores no sé qué sueltos aquí y allá e ir poniendo obras como hacemos un poco con todo lo demás pero la segunda aprovechando otra reclamación de Manolo que es que le ponemos pocos te veo bélicos que le gustan mucho pues resulta que apareció esta colección no yo revisando 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 resulta que varios álbumes sueltos de aventuras de grandes autores italianos pertenecían a esta colección y dijimos por qué no la utilizamos un poco como guía y a partir de aquí vamos repasando autores italianos como los más clásicos porque es una colección que aparece entre el 76 y el 80 que es el momento como de esplendor de todos los te veo yo creo pero de los italianos también y y así fue lo que nos quedaba era ver cómo se estructuraba esto no al principio yo lo dejé como todos a Manolo o lete todo no sé qué tal y me haces un canon pero tenía tenía mucho lío y se nos hacía muy eterno porque son veintitantos álbumes los que he editados en españa de treinta y tantos que son los que fueron todos y veintitantos programas me parecían demasiado no sobre todo porque hay autores que se repiten a menudo y entonces al final hemos decidido hacerlos por eh pues por los nombres gordos no entonces vamos a inaugurar esta esta serie que ya digo que tendrá dos más o menos dos programas por temporada y cada uno estará dedicado a un autor de los que de los que pasaron por allí e inauguramos por sergio topi pues porque sergio topi o sergio topi pues es el más jefe o sea quiero decir en esta colección vamos a ver a a pratt a crepax a manara a pataglia pero sergio topi pues si vas a inaugurar algo que mejor que inaugurar con sergio topi no y y bueno antes de que yo comente un poco la la los devenires de la colección y y concretamente de topi pues 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 voy a saludar porque estoy aquí hablando hablando como de manolo como si no estuviera y está aquí sentado que tal manolo bien bien hemos estado aquí un poco dándole vueltas a la conexión y y sigue igual que al principio espero que se nos oiga bien porque porque joder menudo marrón si no vas a salir a la que te pego con los resúmenes y tal y todo lo tira así que a ver pero bueno así vamos a hablar de topi eso está muy bien yo tengo que decir que estos tedeos de una aventura eh son los primeros igual son los primeros tedeos que yo he leído eh eh antes que ninguna otra cosa estos estos tedeos entraban en casa no sabes por qué y y yo y yo me lo y yo bueno pues los diez doce que digamos tener me los leí vez tras vez tras vez en bucle así que les tengo muchísimo cariño nos comenta mogo por el chat y nos dice que siente dejarnos solos desde hace tanto pero está con la maquetación del tebeo suyo del cómic del ezo 2 si tiene el cerebro licuado claro mogo si es que tú además estás haciendo tebeo bonos estás claro estás haciendo un hombre una aventura ¿no? de Guillermo Mogorrón ¿no? será el último el último que comentemos ¿no? de del tema del tema bueno cuando puedas volverás vamos a hablar un poco del tema este vamos a poner contexto porque luego todos estos de un hombre una aventura les pondremos en una playlist aparte cuando haya muchos como hacemos con los de Conan como hacemos con los Jansais como hacemos con los de Navidad y como hacemos con muchas cosas para que los disfrutéis todos seguidos entonces está bien que en el primero pues demos un contexto general ¿no? un hombre una aventura ya digo fue una serie publicada en los kioscos de Italia entre 1976 y 1980 por Ediciones Cepin Ediciones Cepin sería la que posteriormente se llamaría Ediciones Bonelli de hecho ya como Cepin ya estaba al cargo Sergio Bonelli pero aún no se llamaba de ese modo ¿no? cada entrega recogía en tapa dura formato álbum y papel estucado ahí bien caro de gramaje bueno una historia completa con las principales estrellas del TVO italiano y algunos no italianos ya veremos en un momento dado que hay dos autores españoles por allí ya tocarán de la época ¿no? que los dos autores españoles eran Fernando Fernández y Enric Sio esto obviamente estamos hablando del 76 no era habitual en la época porque bueno lo normal era que que el formato italiano fuese el formato este de bolsillo de papel barato pues un formato muy popular orientado a público infantil y esta fue como la primera apuesta fuerte que hubo en los kioscos de de vender pues este TVO para adulto que no sólo pasaba en Italia ni mucho menos pasaba en Francia pasaba en España y pasaba en Estados Unidos y en todas partes ¿no? que fue esta época de la segunda mitad de los 70 cuando el TVO empezó a dejar un público y acercarse a otro y bueno una de las características que tenía es que además dejaba bastante libertad artística a sus autores que para eso les llamaba y impresionaba todo de asunto serio y de asunto artístico ¿no? las historias pues se ambientaban en épocas reales estaban relativamente documentadas y las aventuras pues tenían un componente pues eso de historia rigurosa y de personajes históricos apareciendo por ahí y de todas estas cosas que pues que visten ¿no? en aquella época que vestían la colección se inauguró precisamente con uno de los álbumes que vamos a comentar hoy que era Luomo del Nilo con guión de Decio Cancio que ahora hablaremos quién es y dibujo de Sergio Topi en noviembre de 1976 Topi repetiría en dos ocasiones más en Luomo de México en mayo del 77 de nuevo con guiones de Cancio y en Luomo de Lepaludi o El hombre de los pantanos que hay ya como autor completo en septiembre del 78 todas las entregas como parece cuando las he mencionado empezaban con El hombre de ¿no? Luomo de todas esta serie en España como ya he dicho antes se editó bueno más mal que bien por diferentes editoriales y con muchos de los títulos cambiados lo cual pues cuando te pones a buscarlas se hace un poco complicado pero más o menos bueno las hemos ido cazando todas y lo tenemos ahí indexado para para ir contándolas y total que eso que nuestra idea es ir haciendo episodios de vez en cuando por resumir con el material que salió en España que ya sabéis que nosotros siempre comentamos material que haya sido editado en castellano y al agruparse un poco por autores nombres gordos pues ir repasando un poco todo el todo esa esa fotografía ¿no? que de del boom del fumetti italiano de los 70 y precisamente como la propia serie inauguramos con Sergio Topi con estos tres álbumes que he comentado ¿no? Sergio Topi vamos a dar un poco de pincelada nace en Milán en el 32 y básicamente el cómic iba a decir en Italia pero yo creo que mundial no hubiese sido lo mismo sin él ¿no? autor autodidacta este no fue a ninguna academia de nada de hecho comenzó estudiando la carrera de medicina pero la deja muy rápido en los años 50 para dedicarse a ser ilustrador no entra directamente en los tebeos y esto es importante para su estilo sino que dibuja durante gran parte de los años 50 cartelería, ilustración comercial y también pequeños pinitos en animación y en libros infantiles en 1966 entra a trabajar en la revista Corriere dei Piccoli que es la primera revista semanal italiana de Fumetti y allí bueno pues empieza a coger callo sobre todo con dos series ¿no? una que se llama Mago Zurli con guión de Carlo Triverti que eran episodios cortitos de una sola página basados en una serie de la tele en una serie de televisión y la otra ya más en el tono que le gustaría a él se llamaba Grandi Aventure di Pasie di Guerra me gusta como hacer así inevitablemente cuando hablas en italiano se te mueve como la mano ¿no? es un deje que yo no sé si es feo ¿no? pero no lo puedo evitar que lo hacía en colaboración con Mino Milani en el 72 Corriere dei Piccoli se convierte en Corriere del Ragazzi y con el nombre precisamente con la subida de Piccoli a Ragazzi pues abrió un poco más la manga ancha para el tono de las aventuras lo cual va a permitir a Topi salir un poco del dibujo tradicional que se asociaba al tebeo en aquel momento y empezar a evolucionar ¿no? durante esa primera mitad de los 60 Topi sigue trabajando para Corriere pero aparte también empieza a colaborar con otras revistas que empiezan a aparecer como el Jornalino o Sargento Kirk o Corto Maltés ¿no? en 1975 le llama Bonelli y le pide una colaboración para una serie de western que estaba escribiendo Rino Albertarelli cada western con una con un dibujante diferente que se llamaba Il Protagonisti era una serie histórica sobre figuras biografías reales del oeste y ese trabajo junto con sus otros trabajos contemporáneos le confiere en el premio a mejor autor en el salón internacional del cómic de Luca durante el 76 y el 78 hace estos tres álbumes que ya hemos comentado vamos a comentar de un hombre una aventura y en el 79 dibuja en alter alter una de sus obras cumbres Sarazade que fue una versión de los cuentos de las mil y una noche es precisamente en estos cuatro años cuando el trazo de Topi que ya estaba evolucionando desde el 72 pues estalla y se vuelve el autor pues característico que es y que influiría a mucha gente luego hablaremos de esto en los 80 continúa dibujando sobre todo la primera mitad dibuja una serie que se llama El coleccionista para... o sea, dibuja unos álbumes que se llaman El coleccionista es un western sobrenatural para la serie protagonista y Dior In Express que fue el único personaje con continuidad de su carrera y colabora en varias editoriales tanto francesas como larus como italianas en tebeos histórico documentales pero a partir de los 90 se acabará pasando poco a poco de nuevo a la ilustración y a la pintura e irá abandonando el tebeo ¿no? Es curioso porque bueno luego entraremos ahí pero es un autor que tiene muy pocas obras largas o reconocibles y fuera de Italia se le ha editado poquito bueno igual en Francia sí pero en España no demasiado y en Estados Unidos menos cuando tú le preguntas a toda la generación de autores ochenteros estadounidenses te hablan de Topi Simonson de hecho es el autor que prologa todas las ediciones americanas de Topi como este señor es el que el que me enseñó a mí a apreciar los tebeos y Frank Miller que de hecho fue uno de los primeros que le puso en el candelero en Estados Unidos le pidió de hecho un pinup para Sin City una de las primeras cosas que se vio de Topi en Estados Unidos es una ilustración de Sin City dice de él que cito que un maestro un maestro del arte hace lo único que separa lo bueno de lo asombroso Topi hace que lo imposible parezca fácil en fin que es un autor que se convierte junto a Guido Crepax del que ya hablaremos y a Yanni De Luca del que no está planificado nada pero deberíamos hacerlo pues en el triunvirato del panteón italiano de los jefazos que van a coger eso la página tradicional del fumetti y se la van a cargar la van a desestructurar la van a pegar una patada del trazo y van a revolucionar la narrativa y la composición de página y ahora queda muy feo porque voy a hablar de Decio Cancio y le voy a dedicar como tres líneas al pobre hombre y no se lo merece porque era un señor también muy famoso pero bueno es que Topi es mucho Topi Decio Cancio nació en Milán en los 30 1930 y fue uno de los colaboradores más cercanos de Bonelli de hecho entra como editor en el 71 en Cespin y como guionista a partir del 73 fue guionista de series como Piccolo Ranger Akin o sobre todo Zagor que es así se vio en España y básicamente en los 80 fue nombrado director general de Bonelli Editore cargo que ocupó hasta 2006 o sea que se puede decir que es un poco un hombre de la empresa un si Bonelli si Stan Lee Decio Cancio es Roy Thomas sería un poco la idea y bueno es normal que para la inauguración de la colección pues tuviese guiones de este hombre porque él básicamente era el editor de la colección y bueno y quería tener cierto quería dar cierto tono a como iban a ser las cosas bueno yo creo que con esto ya tenemos suficiente prólogo no Manolo yo creo que sí pues a ver tres álbumes además vamos a tener varios programas por lo cual nos va a pasar lo que en Conan ahora ya te contamos hemos contado ya aquí todo lo que todas las miserias de Bonelli pero bueno sí Uy sí Manolo estás estás vale vale te creí que te habías quedado congelado por un momento no 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 me había quedado pensando que contaremos la próxima vez que es lo que está pasando la gente que nos escucha bueno que contaremos si tenemos mira el siguiente programa es de Dino Bataglia tú sabes lo que puedes contar Dino Bataglia todo el siguiente es de Crepax el siguiente no te preocupes que será por cosas que contar dale Manolo cuenta un poco la sinopsis de los tres álbumes que vamos a leer El Hombre del Nilo El Hombre de México y El Hombre de los Pantanos vale pues son tres álbumes con muy diferentes entre sí pero pero sí que es verdad que hay algunos puntos en común primero de el primero que sale es El Hombre del Nilo que creo que es el segundo de la colección o el primero ¿no? y básicamente cuenta la historia de un un periodista barra espía que que está en los enfrentamientos entre el ejército de derviches de Almadi y los ingleses a principios de los años 80 bueno pues básicamente este es un conflicto no sé hablo del TV hablaremos de las movidas históricas y si se reflejan o como se reflejan lo que sea ¿no? bueno básicamente la cosa es que 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 este tipo que está que es básicamente un espía por mucho que me constantemente esté diciendo yo periodista yo tengo unas columnas muy buenas en periódicos muy importantes es básicamente un señor que se dedica a infiltrarse en líneas enemigas disfrazado y sacar información pues hombre yo no sé si eso es periodista periodismo de investigación en la Inglaterra victoriana pero hoy lo llamaríamos espía y este señor pues pues consigue llegar a Khartoum al principio del del episodio que es la capital de Sudán los egipcios y los sudaneses están en un momento bastante jodido porque Egipto bueno pues tiene a Sudán pues dominado ¿no? y resulta que que en medio de este conflicto pues este este un imán que se llama el Madi que se bueno pues por poco más o menos que se considera que se declara heredero de Mahoma y y declara la yihad contra los egipcios que representan a los malos musulmanes bueno pues este señor lo que va a tener que hacer este espía lo que va a tener que hacer es atravesar Khartoum para conseguir ayuda inglesa y proteger la ciudad que está un poco en las últimas entonces lo que vamos a tener es a este hombre que se interna en el desierto eh se un poco más o menos que tiene que estar esquivando la caballería y cuando no es la caballería es un francotirador en camello y si no es el propio desierto que ya de por sí tiene bastante complicación y y bueno pues cuando consigue llegar a la base egipcia pues pues le explican que ha llegado tarde porque básicamente Khartoum ha sido ha sido ha sido tomada y todos los ingleses han sido pasados a cuchillo entonces eh bueno pues pues este es el primero dices que quieres te resuma a todos y luego ya vamos a hablar de ellos hace bien o que prefieres ir uno a uno parece bien si quieres sigo por aquí no igual igual es mejor ir uno a uno y así comentamos este luego el otro y luego el otro no o que te parece yo lo veo más si hay menos soliloquios no como no sé y bueno pues el caso es que entonces te salió un poco más bueno pues básicamente el madrieste era pues eso un imán que estaba eh pues muy fanatizado pero que claro también hay que tener en cuenta que en este momento pues los ingleses eh pues pues tenían Egipto los huevos desde que abrieron el canal después y con eso las rutas a las indias pues están metiendo de letraña a Egipto que a efectos prácticos es poco más o menos que una colonia y y claro eso lleva a que haya con muy mala sangre con los ingleses por lo que sea que son una nación que no no caen bien y y y bueno pues básicamente en el TVO eh al madrieste apenas apenas se ve y lo que tienes es pues a los ingleses con unos goterones de sangre de sudor tremendo viendo que se los van a comer por los pies están mal armados están absolutamente desarticulados no tienen provisiones no tienen líneas de defensa y y poco más o menos que cuando aparece este señor que puede ir a por refuerzos como que ver el cielo abierto porque ni ni un espía tenían que pudiera mandar a ir a través del desierto y bueno pues pues la verdad es que la manera en la que están descritos los sudaneses es poco más o menos como un ejército de zombies cuando cuando hablan de ellos hablan como una especie de de amenaza eh muchas cabezas pero pero un poco ciega que 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 los que los odia y los quiere destruir un poco porque así de locos están y que son básicamente incomprensibles y que los ingleses que son la última o sea el puesto de Hartún que es poco más o menos la última línea de defensa de la civilización pues pues va a caer porque los burócratas de Londres no son capaces de defender el imperio y y fíjate si son unos indios que son cincuenta y seis razas eh seiscientas tribus doscientos dialectos y y nosotros les estábamos uniformando y tú dices madre mía pero pero bueno eso no está en el TVO tampoco eh pues está así está así está cuando va el el espía y le está contando pues le están contando un poco como como qué es lo que se va a encontrar qué es lo que están defendiendo pues poco más o menos dice que el ejército de Madi son en el ejército de Pancho Villa el mollón de peña sin nada en común unos con formación militar otros sin ninguna y que poco más o menos que están cuatro ingleses y unos pocos esclavos que han conseguido escapar bueno esto esto tiene mucha letra pequeña porque efectivamente el Charles Gordon este que está defendiendo Hartum es un señor que había luchado contra la contra la esclavitud eh pero también es verdad que que tanto en Egipto como en Sudán los ingleses los ingleses hacían la vista gorda cuando no participaban en el comercio y y es cierto que estas tribus eran muy distintas entre sí pero también es verdad que todos tienen una cosa en común más allá de que fueran musulmanas y es que todas habían sido jodidas sistemáticamente por ingleses egipcios entonces lo que va a hacer el Madi este que es un señor muy listo no es solamente decir que no que tenéis muchas cosas en común que soy todo musulmane sino que también hacemos cosas como por ejemplo quemar los 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 la documentación de los linajes para que nadie pueda luego decir y justificar yo es que soy el hijo del caudillo no sé cuántos que era el que tenía derechos para no sé qué no 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 amigos aquí estoy todo musulmanes y de los míos porque eso es otra luego también modifica las leyes religiosas para que le para que le vengan muy bien a él por ejemplo pues el precepto musulmán de pagar la limosna pagar la limosna ahora mismo es financiar la yihad amigo así que como la yihad soy yo pues me tendrás que dar dinero a mí entonces eh bueno pues la verdad es que es una guerra muy chunga muy sucia eh no te voy a decir que bueno la verdad es que como como se podría decir de todas las guerras pero está más y y bueno pues pues el enfoque del te veo es más aventura colonial de 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 pobres ingleses que es lo que entra en la civilización y fíjate como le tratan bueno no es el mejor enfoque pero una vez superaste el collo yo es que Manolo no lo veo eso eh no no mira que soy el primero que me he traído en el ojo ahí pero es que no lo veo no lo veo para nada o sea creo que está muy interesante porque aquí hay dos perspectivas es la de el analfabeto integral histórico que soy yo que solo se ha leído un te veo y el de la persona que tiene eh grandes conocimientos de la historia bélica del siglo 20 no que eres tú o sea que ha leído más de un te veo de guerra no te creas tú tampoco pero bueno sí sí cuéntanos yo o sea quiero decir a mí obviamente es que a ver obviamente es un te veo que a ojos vista eh de un pensamiento anticolonialista es incómodo ¿no? lo primero que vemos cuando empieza el te veo es un chiste bastante colonialista en el que el personaje este del inglés llega hasta arriba de barro y entonces los los eh digamos eh del ejército inglés pero que son es que no sé que que pueblos son los que ayudan al ejército inglés pero vamos los no blancos del ejército inglés los no británicos los sudaneses los sudaneses le confunden con un con uno de los egipcios le van a matar y entonces él hace el chiste que eso es muy incómodo y muy incorrecto de dadme un poco de jabón como último deseo ¿no? y entonces él se lava y de repente ven que es más que es que es un cogni ¿no? que es más blanco que la tiña y entonces ya pues le le no le ataca no le no le fusilan sino que va a hablar con el comandante esto que claramente es un chiste de humor muy negro y que claramente es muy incómodo en realidad tiene un tiene una perspectiva que es uno tener todos esos conocimientos y darte cuenta de que está siendo pues eso muy colonialista y muy racista y muy tal o jugar en ese borde de la caricatura precisamente un poco entre la caricatura y la denuncia que es un poco lo que hacía el espagueti western o sea esto al final es un espagueti historic como lo quieras si lo quieres llamar así no son italianos que no son ingleses ni ni se les parecen hablando de aventuras coloniales británicas y yo no puedo evitar ver ese tono exagerado de esos personajes arquetípicos muy gay con ese tono como setentero italiano que es como que están entre la risotada y el dramón que caracterizaba precisamente a leones del espagueti western o a su lima o cualquiera de estos que hacía espagueti western de hecho este este rollo cuando aparece por ejemplo ese general o sea vemos esta escena luego viene que les atacan loquísimos los 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 malos es que no me he quedado con las así es la historia para mí los derviches eso los derviches les atacan con una carga loquísima que efectivamente son mítico personaje de estos que flipas porque son como una masa zombie que de hecho recuerdan mucho esos diseños a lo que luego va a hacer Miller en 300 y teniendo en cuenta lo fun que es de este hombre no me extrañaría nada que hubiese hubiese habido inspiración ahí y sabe la típica escena de el general que es el típico general ya mayor desencantado y tal y este periodista diciendo el periodista dios mío les da igual todos y el otro mirándolo y diciendo en realidad no somos tan distintos en las no en las cruzadas nosotros hacíamos lo mismo este rollo de todo muy al todo muy exploit italiano pero al mismo tiempo es exploit italiano como que como que se ríe un poco de todos esos temas es el personaje este el general crepuscular a mí es que me entra muy bien porque todas las comentarios que dice o sea no es como si hiciese un te veo el mítico inglés es que quiere contarte una aventura colonial y entonces no hay ambajes de que claramente está siendo todo muy hecho desde esa desde ese prisma no es este rollo eso espagueti western italiano en el que el general de repente mira por un telescopio y se ve al caudillo este y dice lo de este país no es nada sencillo típico general bregao no este país no es nada sencillo llevamos aquí no sé cuántos años luchando y no hay manera y hay no sé cuántas tribus lo que tú dices y no sé cuánta gente y tantas razas y tanta leche y esto es un un hervidero a punto de estallar pero igual es este telescopio que es de fabricación inglesa y como es inglese igual la óptica se deforma no ese comentario no te lo haces esa esa risotada no o cuando se pone digno y le dice le pide porque al final es una historia de una de una civilización que se acaba no este tipo sabe que la ciudad la van a arrasar manda a este espía como periodista como último recurso pero es un último recurso totalmente pírrico de hecho fracasa no es la historia de un fracaso cuando por fin llega al batallón la respuesta que le dan es Hartung cayó hace dos días y se acaba la historia entonces como que las últimas palabras que le vemos decir al militar este al general este es que le dije bueno irá por el río Nilo y tendrá que llegar a la sexta cascada que es como una cosa ya muy ritualística no muy de apocalipsis now y luego le dice tenga cuidado el Nilo no es un río es un milagro en sus aguas nació la historia y dices como joder que bien esto solo te lo escribe un italiano sabes en plan de no sé tiene esa lírica que es la misma lírica que cuando yo veo el bueno el feo y el malo y de vez en cuando sueltan estas frases pero al mismo tiempo está como como tuco por ahí siendo un tipo que se mueve ahí simiesco y que no es para nada una representación real de nada y creo que eso le quita esa carga esa carga desagradable que también la lleva pero que la lleva pues eso a través de esa de esa relectura tan pop que se nota que sus referentes no es la historia real sino las ficciones como cuando se hace Blueberry o como cuando se hace como cuando los europeos hacen cosas muy muy americanas o muy anglófonas no te parece esto Manolo si es que claro o sea cuando el espía va por el desierto y bueno se encuentra la caballería la caballería esta de de los derviches y dice bueno como yo leí de la enciclopedia británica sé que en estas circunstancias iba a salir pero como por otro lado estoy en medio del puto desierto y estos señores van a pegar un tiro en la cabeza pues quizás has convengado en otra dirección y entonces te das cuenta pues especialmente que no se puede leer de ninguna de las maneras como una aproximación realista nada pero es que voy más allá o sea el personaje este Charles Gordon especialmente es un personaje histórico es el tipo que llevó la defensa de Hartung y también la gestión de Hartung antes de que hubiera me diera falta ninguna defensa y era un tío que estuvo luchando contra nacionalistas sudaneses por ahí y de hecho es un tío que además no se los cargaba o sea de hecho cuando cuando hay un momento en el que se tiene que marchar propone a uno de estos enemigos como general para dirigir la defensa de la ciudad porque entiende que precisamente ese tipo de figuras locales que tienen una autoridad es lo que la población necesita para para bueno pues para identificarse con ellos lo que pasa es que los ingresos le dicen que no que de que de coger aquí señores de colores nada entonces claro ese ese personaje tan derrotado tan misalvo que tú tienes al principio de la historia está ahí y si tú vienes de nuevas a la historia como casi todos los los que se pongan a leer este teleo pues pues lo entiendes perfectamente porque se parece al tropo del del general ¿no? que ha gustado de todo pero si vienes también un poquito de conocer a de conocer los hechos aunque sean ligeramente nada de esto pues pues sabes en qué punto le coges y sabes lo que le va a pasar que entiendes por qué está tan postro ¿no? con lo cual guay pero aparte lo que te he dicho hace un momento de bueno que es que es un relato desde el punto de vista inglés muy inglés y a lo mejor está demasiado inglés no lo estoy diciendo como algo necesariamente negativo porque efectivamente aquí hay un único punto de vista ¿cómo no lo vas a decir como algo negativo? si estamos hablando de inglés perdón es que bueno claro claro es otra cosa ¿no? en el momento en que vives a los ingleses como protagonistas pero es verdad es que en este relato solo hay voces de ingleses o sea cuando en otros tebeos esto lo vamos a ver pronto eh tengas por ejemplo pues a los seminolas o tengas al a los eh al ejército de zapata cosas distintas ahí de repente tienes otros enfoques otros intereses tienes un choque cultural aquí no aquí no aquí como solo tienes ingleses pues es lógico que digan joder pero si si nosotros veníamos con toda la civilización aquí en los brazos para regalársela ¿cómo se ponen solo por un par de tropelías? y tú dices joder claro que banda de gilipollas pero es que el relato es ese no es el relato de de la gente que se apunta al ejército del biche porque está jodida o porque a lo mejor los del biche lo han prometido o a lo mejor porque sencillamente están muy cabreados con los ingleses es solamente el relato de los ingleses con lo cual yo no tengo absolutamente ningún problema con el enfoque que ha elegido Toki al revés me gusta que que la voz de los personajes sea una voz pues en cierta medida no te voy a decir equivocada porque lo va a ser tan monolítica tan gente tan gente diciendo no entiendo como como hemos podido llegar aquí con lo que somos con lo que es el imperio esto que has dicho está muy interesante porque yo no creo que sea pretendido pero sí que es verdad que si te lees los tres álbumes que Topi hizo los dos primeros con este guionista editor y el otro en solitario hay una progresión o sea se pueden leer como una especie de trilogía porque en los tres es una situación similar más o menos tienes a un individuo luego iremos a los otros dos y ya los explicará Manolo etc. etc. pero lo tienes a un individuo que se ve envuelto en un conflicto y es lo que tú dices Manolo que el primero es como más canónico dentro de lo de las aventuras colonialistas decimonónicas en el segundo ya hay una mirada más deconstruida desde desde el cinismo y en el tercero directamente es la mirada de un desertor o sea como que hay una progresión yo luego cuando comentamos los tres quiero ir a esto un poco pero sí eso sí que es verdad que yo sobre todo lo que creo es que hay un tono eso muy italiano hay un tono muy de de pues de eso de socarrón de que no es la no estás leyendo un relato de de Kipling no estás leyendo eso si te acercas más a leer uno de Conrad y ni siquiera estás dentro de este de este tropo setentero pues eso de de historia sobre fracasos de hacer anticlimáticos todos estos géneros que era una cosa que se llamaba mucho en aquella época de todo lo que todo lo que lo que luego transformó estaba estaba o había estaba transformando y transformó Pratt en 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 Hugo Pratt en Hugo Pratt en Corto Maltese estaba mezclando ahí autor y personaje todo lo que transformó Hugo Pratt en Corto Maltese este tipo de aventurero a la italiana que recoge un poco este rollo de de Josef Conrad de mundos que se acaban y hombres que hacen lo posible por no regresar a casa pero le da un paso más esa figura de un tipo que evidentemente pertenece al imperio hegemónico o al imperio colonizador pero que de algún modo reniega de él porque trata de irse lo más lejos posible del núcleo del centro de ese imperio porque al final es un renegado de su sociedad y en cuenta la felicidad quiere encontrar la felicidad en las otras culturas pero no puede porque al final él siempre va a ser un representante de ese mundo blanco colonialista entonces al final tiene esa ambivalencia entre entre la felicidad en el propio viaje de buscar la felicidad y esa melancolía de que de que su propia su propia gente está acabando con ese exotismo y esas otras culturas entonces pues eso es que Corto Maltese es ese conflicto todo el rato y que en esta época se estilaba mucho y que yo creo que en este álbum pues a medida que pasan los álbumes se verá más pero en este yo creo que se trasluce un poco a mi me da mucho la atención porque no tardaría este te veo es del 77 y en el 81 Peter Weir hace Gallipoli que pues le he visto mucho a ver Gallipoli es una batalla que pasó de verdad en la primera guerra mundial pero en la narración de la película le veo muchas muchas vasos comunicantes que luego para que veamos la diferencia de cómo son las épocas entre la Gallipoli del 81 que es una culminación de cómo se entendía la ficción en los 70 es como esta acaba mal y cuando este hombre Méndez cuando Sam Méndez hizo 1917 o 1916 no me acuerdo cómo se llama esa peli que básicamente es una adaptación de Gallipoli pero de argumentalmente en la segunda guerra mundial creo que es no 1916 y es la primera guerra mundial eso 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 pero en vez de ambientarlo en la batalla real de Gallipoli él se inventa una especie de batalla en las Ardenas o como en algún sitio del centro de Europa la cosa es que para Méndez la peli acaba bien para Gallipoli no llegaban a tiempo para Méndez sí aquí tampoco llegan a tiempo y bueno sin más cómo funciona cómo va el ciclo de acabar bien y acabar mal en el cine pero bueno en el cine en la ficción que da igual que me voy no sé a dónde iba con esto Manolo que me gustó este me pareció finalazo pues pues sí pero es que además es muy interesante es que vamos a hablar del del dibujo de Topi no vamos a hablar de otra cosa porque es una o sea el bajar pero la travesía del desierto del del espía tiene una estructura increíble porque él vas viendo por ejemplo o sea bueno pues cómo van pasando los días y no pasan lentos o sea es como se va moviendo el sol y va cambiando las luces y va cambiando la actitud del personaje que va que está cada vez más cansado y de repente viene el enemigo que puede ser un tipo camello en camello o puede ser la caballería o puede ser lo que sea y entonces viene el corre corre que te pillo que es un corre corre de pillo muy estático porque el personaje tampoco puede esconderse tampoco puede huir tampoco puede defenderse y de repente pum aparecen los Royal Sussex con sus Martín y Henry y le defienden y aparecen como cayendo del cielo y dices menos mal todavía acaba la posibilidad de llegar a la ciudad y de repente les atacan y parece que se ha jodido la cosa porque evidentemente los marines no van a poder resistir el empuje de la caballería y se los van a cargar a todos pero el de la caballería le dice no pero tú puedes escapar por aquí y allá que se va corriendo el tío siempre está como en el tebeo siempre está como cerrándote una puerta y abriendo una ventana y y librándose por los pelos y teniendo la oportunidad de correr un poco más a ver si conectas y cuando finalmente llega a la ciudad tío llega con la lengua afuera diciendo y le viene como diciendo amigo si es que llega a la tarde y claro no solamente es esa idea de este tipo no lo ha conseguido y todo esto no ha servido para nada que también es la idea de pero es que cómo hubiera podido hacerlo mejor o sea que podría haber hecho que hubiera permitido llegar seis horas antes si es que estoy aquí si es que el milagro es que haya conseguido llegar yo te parece que que topic consigue una cosa que me parece increíble que son 56 páginas de tebeos de tebeo con una capacidad para la dice mogorrón siempre no sé si sigue escuchando no que el tebeo es lo que pasa entre las viñetas alguna algo si no dice eso dice algo muy similar que al final típico no que el tebeo no es lo que tú dibujas sino lo que el lector genera en su mente entre entre viñeta y viñeta la capacidad de elipsis que tiene topic para que en cada página o dos páginas pasemos de una escena a otra y te lo leas súper ágil porque para ser un tebeo setentero apenas tiene cajas de texto tiene unas pocas demás al principio que te ponen con texto pero luego básicamente se mueve con diálogos lo cual lo hace muy moderno para su momento pero la capacidad que tiene para que 56 páginas tú te la leas pues eso en 25 minutos como muchísimo en 20 minutos y es un poco rápido y en tu cabeza es una historia larguísima de horas de horas porque consigue transmitirte muy bien todo eso que no está narrado en la historia que es como por ejemplo un momento en el que el tipo cae al agua y le vemos en la siguiente viñeta andando en la orilla de la playa de la playa perdón sí bueno del río de la playa no sé si se puede considerar playa cuando es río y no cuando es más pero en el desierto ahí saliendo con el maletín no con los documentos y en esa elipsis consigue transmitirte esa sensación de que el pavo se ahoga ha tosido ha echado aguas ha nadado contra corriente se ha dejado llevar por la corriente ha acabado en el en la arena tirado ha tosido se ha levantado ha vomitado y sacó solo con la postura corporal y con la caída de antes y cómo está planificada la escena y cómo te ha cambiado la altura del sol y cómo todo ese tipo de elementos que son puramente composición de página consigue que te dé esa sensación de cansancio sin necesidad de narrarlo porque cada dos páginas ya digo es lo que dices lo que comentaste tú que hay una está en un sitio diferente este personaje y luego esa capacidad que tiene pues eso para para manejar las siluetas las figuras de repente esto que le encanta a él que de vez en cuando hay siluetas que no están dibujadas de repente en un fondo en el que todo está dibujado y funciona por negativo o cuando hay onomatopeyas que se comen toda la página o bueno mil cosas porque este hombre es que era un era una bestia parda de la composición de página y lo que decía esto antes que realmente son dibujos que no son especialmente cinéticos son muy al estilo Miller por cierto son muy estáticos son como una una foto fija de un movimiento no o sea no tienes no hay casi líneas cinéticas no hay transposición de movimiento como un brazo que le veas bajar varias veces no son estampas muy estáticas de un momento muy concreto que es el momento exacto en el que transmites todo el proceso toda la sensación de movimiento que necesitas y eso como si como un momento congelado en el tiempo se le da muy bien es que es que es que era muy bueno este tema es que hay una cosa que hace yo no sé cómo expresar esto voy a hacerlo lo mejor que pueda pero sé que voy a fracasar en el intento pero estoy pensando es un ejemplo pero puedes que en todas las páginas hay una de estas por ejemplo en la escena del tío del camello con el rifle de francotirador que se encuentra con el espía esa figura está en el centro de la página y claro la idea es el impacto este tipo está en el desierto y de repente en el desierto que cualquier cosa que venga a la vez no das en un camello con un rifle y no lo has visto de dónde coño sale y claro está puesto en mitad de la página porque ese es su sitio no hay una viñeta de plano contra plano de me acabo de encontrar este noca en medio de nada pero no es que está hoy siempre pero no lo has visto y se come la página y lo siguiente que ves es un disparo en diagonal y de repente lo que es una serie de viñetas viñetas por llamarlas de alguna manera dispuestas alrededor de la figura te va contando pues eso que da igual donde corras porque ese tío va a estar en todos sitios va el camello y tú vas andando y estás cansado y deshidratado entonces ese disparo que atraviesa la página en diagonal y que sigues teniendo en el centro de la página al beduino porque es una presencia que no vas a sacudirte de encima es una composición increíble yo lo que he visto en estos tres álbumes es que en prácticamente todas las páginas hay una viñeta que tiene una fuerza tiene una especie de inercia que hace que cuando estás siguiendo con la secuencia la siglas teniendo en la cabeza y aunque la expresividad no sea lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en topi si funciona ese contraste entre la angustia de unos personas el que está huyendo el que se está encontrando de repente ante una situación de crueldad el que de repente está rodeado frente a esos tipos con armas que le están mirando con cara de ningún amigo sabes hay una narración ahí hay una secuencia ahí esa esa elipsis de la que hablábamos que también solemos decir a Javier Rodríguez y tal existe en el momento en el que tú tienes en la cabeza este tipo de alarma y el tipo que no la tiene Topi siempre dice que ya que estamos con el dibujo que él recibió mucha influencia obviamente empezó trabajando en ilustración comercial esto pega muy fuerte cuando hablaba precisamente de Spaghetti Western los carteles de las películas de Leone y del Spaghetti Western y tal tú las ves y dices ¿trabajaría Topi en alguno de estos? además no lo sé porque lo he estado buscando y buscando y buscando y era una época en la que se acreditaba muy poco por lo menos en internet no lo he encontrado hay un grupo de gente llamada Estudio Paradisi que podría estar perfectamente ahí que era un grupo de gente que trabajaba en tal luego el famoso es Franco Fiorezzi pero es uno de tantos y se le ve mucho esa influencia de la cartelería comercial eso también de Bob Peake o de August Briggs esta gente que nos comentó mucho José María Méndez cuando hablábamos de Howard Shaking que también fue alguien muy influenciado por ese dibujo de hecho hay ciertas líneas entre el Howard Shaking de este momento y el Topi de este momento eso es muy interesante el uso del ruido de la saturación de ciertas figuras narrativas del trazo este así muy libre con unos puntitos que luego ambos van a influenciar mucho obviamente tú estás leyendo a Sienkiewicz o a Dave McKean y dices como es que aquí hay mucho o sea hay unos referentes comunes y luego hay Topi también porque porque ves un poco que es como que que están las mismas cosas pero algunas de esas cosas ya son evidentes que tienen que estar sacadas de ahí ¿no? el propio Topi cuando le preguntas él habla mucho sobre la de esos autores de carteles de cuando él trabajaba para cartelería pero también de Dino Bataglia que hablaremos de él porque era algo más mayor que él y de Mario Ugueri que también tienen esa influencia un poco como de este de este dibujo comercial y y obviamente si te vas más para atrás pues tienes los típicos los típicos que se le dicen a Sienkiewicz que si Klink que si Egon Schell que si su puta madre pero ¿sabes a quién veo yo mucho? que es a dónde iba en esa página que es acojonante la del disparo en el desierto que no creo que que es contemporáneo suyo no hablo de que sea de que sea mucha influencia o menor influencia solamente veo muchos vasos comunicantes a Carlos Jiménez a Carlos Jiménez Carlos Jiménez tiene una planificación muy similar en una de sus viñetas y no sabría decir porque Kulao del Reproso no recuerdo de qué año es pero yo creo que es hasta del mismo si te apuras o sea no sé no me lo he mirado pero a veces veo hay una etapa en la que Topi trabajaba para Bonelli Bonelli digamos más infantil y hace un dibujo menos expresionista menos impactante y joder se parece muchísimo a Dani Futuro muchísimo o sea ahí no sé entiendo que que igual Topi es algo más famoso antes y entonces será Jiménez quien coja la influencia pero vamos que que son autores que yo pondría en el mismo círculo lo cual es curioso porque juntas a Jiménez o sea con Topi tienes el la conjunción entre a Carlos Jiménez y Walter Simonson es como y con Sinkevich en otra esquina bueno por por hacer estos estas mierdas que se me ocurren a mí es que yo pensaba no yo pensaba que me vas a decir Sinkevich porque yo claro es que está diciendo madre mía Sinkevich se ha estado mirando esto años y años y años y estamos aquí te montas una estrella que tiene a a Jiménez a Topi a Cheyking a Walter Simonson y a Bill Sinkiewicz y luego cuando estamos en el programa con los torteros hablando de Grendel de guerra de clanes y alguien dice que Darko Macan no el que dibujaba era Macan o era el otro no era Edwin Bukovic el que se murió que Edwin Bukovic tiene una portada que parece de Carlos Jiménez y dices claro pues si es que están están todos contenidos en esos referentes porque si te vas más allá a quién te encuentras después de Bill Sinkiewicz pues a Denis Kowan a R. Meguera a Sid Murphy a Francesco Francavila a Asli Wu incluso Dave McKean entonces pues tienes todo un linaje americano ahí de influencias ¿no? a través de de estos vasos no sé a mí ya sabes que me gusta mucho a veces hacer uniones de más así que tampoco voy a voy a insistir mucho hombre a ver que tampoco es una influencia que nosotros podamos inventarnos porque a ver es que estamos hablando de de un tío de un prestigio que nadie puede nadie en Europa para por lo menos por las casas en la cabeza decir Sergio Topi pues no me suena joder a mí sobre todo me flipa eso los paisajes que maneja este hombre es así que es muy es muy característico suyo una cosa es el trazo que ya hemos hecho como toda ahí la la lista de conocidos algunos nos haremos con la otros ¿no? pero ¿cómo maneja los paisajes? este hombre es único de Topi el desierto son cuatro líneas de plumilla y tres puntitos así de tinta y un redondel que es un sol de justicia y es un desierto infinito o sea es un desierto inmenso y cuando te hace jungla cuando te hace jungla cuando te hace pantano cuando te hace pantano y la capacidad que tiene también para manejar la la verticalidad de la página de que no solo bueno esto es la típica ¿no? que el TVO siempre se como se le quiere asociar mucho al cine pues se piensa en horizontal sobre todo cuando llegó el boom este 2000ero de hacer TVO en Cinemascope que hacía Brian Hitch pero en realidad la página es más larga que ancha ¿no? y y alguien dice que eso de manejar la verticalidad es manejar el TVO yo no sé si esto se lo llegó a escuchar alguna vez incluso a a Pacheco en un en uno de los bullpen de de Luis si está por ahí por el chat que nos lo diga que andaba antes por ahí nos saluda por el chat por cierto y Luis y Mogorrón pero eso el manejo de la verticalidad de 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 Topi bueno es que no es la verticalidad es que entiende las páginas como una entidad la página para Topi es un todo no es una serie de viñetas sino que es una narración pues lo que tú decías ¿no? que la tú donde pongas el ojo cada viñeta se va a relacionar no solo con las que tiene en contacto sino con las que están más alejadas de 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 sí mismas ¿no? como que toda la viñeta de más abajo a la derecha está en relación directa con la de más arriba a la izquierda y eso claro es una manera de pensar que es pues que es si lo consigues supongo que es muy satisfactorio claro es que es una es una idea muy muy cercana a lo mejor a a la poesía ¿no? será que decir al concepto de de estribillo esta idea no debes perderla de vista pues esto es igual esta viñeta no debes dejarla atrás cuando estés en la viñeta 9 tienes que tener un ojo puesto en la viñeta 1 y a lo mejor la 2 la 3 la 4 son secuencia y van hiladas pero la 1 tiene que pesar sobre la 8 o sea es que decir eso por eso te digo a lo mejor no sé yo que me he criado de la teta del tbeo de superiores americanos no lo tengo en la cabeza pero pero si es lo que pasa en el extra asesino y si porque es esto y mira si lo recuerdas cuando hablamos de la sombra de Chey Kim yo comenté eso que Chey Kim sobre todo lo que Chey Kim es o sea quiero decir yo creo que Sergio Topi es el equivalente a estadounidenses Howard Chey Kim y creo que por época por épocas por influencias y por progresión artística creo que estamos hablando de homólogos entonces claro si lo que dices para uno puede valer para otro yo recuerdo que con Chey Kim comentamos eso que su manera de tratar la narrativa que es también muy similar a lo que estamos diciendo de Topi tenía mucho que ver también con cierta musicalidad con cierta capacidad para coger la viñeta la viñeta tradicional de que que luego eh seguiría existiendo incluso el Watchmen lo que hace precisamente es volver a esa viñeta tradicional y romperla de otro modo pero pero esta viñeta tradicional con las viñetas todas del mismo tamaño en una serie de líneas dependiendo de lo largo de la página pues sean tres o sean cuatro y decir a tomar por culo la estructura tradicional no aquí rompo aquí se hace falta un impacto visual lo también lo manejo y aquí sobre todo al romper la viñeta lo que estoy rompiendo es el ritmo estoy haciendo como le gustaba decir al propio Chey Kim una improvisación jazzística ¿no? estoy metiendo ritmo y estoy haciendo ahí pa 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 y ahora más lento porque la viñeta es más grande esto esta manera lírica de entender la narrativa o musical de entender la narrativa pues luego traería los problemas que trajo en los 90 ¿no? toda esa gente que entendió a Chey Kim o a Miller que también es muy maestro en esto o a Simonson que también es muy maestro de estos todos les puedes unir a Topi de un modo que era hacer splash page para venderlas luego ¿no? eso ya es una deformación pero sí que es verdad que pues eso que manejaban estos códigos de de que la estructura de la viñeta está para que yo me la folle y y claro si sabes tocar muy bien la trompeta como le pasa a Chey Kim o como le pasa a Topi entendiendo la trompeta como el lápiz pues puedes romper la viñeta lo que te salga de las narices esto es así nos dice nos pone Ed Baal King que digo mal su nick pero no importa y luego me pone Gora Ed Baal King porque yo suelo decir Eta Baal King entonces vale pero no pasa nada porque precisamente una de las características de este de este podcast hay 4 o 5 ¿no? una es como Gorron hace las Fs así como hace como un gesto con las Fs porque le gusta otra es que a Manolo no le funciona bien nunca la conexión y otra es que yo no yo no he pronunciado un nombre bien en mi vida no soy el que presenta y van a hacer hace jazz es el Topi del lenguaje yo le echo Topi ¿no? le echo toppings a los nombres unos toppings de de pepitas de chocolate en fin ¿por dónde íbamos Manolo? pues nada estábamos hablando del nombre del Nilo y del estilo y no sé si hay algo más que quieras decir no yo creo que podemos pasar ya a al hombre de México que aquí en castellano se llamó Viva México no se llamó como el hombre de nada no sé si tiene que ver con que lo editó otra editorial había una yo creo que era Grijalvo que estaba editando como el hombre del hombre del hombre de o Junior Junior y luego vino Nueva Frontera y dijo pues Viva México a tomar por saco dice Mogo que menos mal que en los clásicos del fin fan fun no hemos nombrado su capacidad de interrumpir no hombre no porque yo me acuerdo solo de las cosas buenas de hecho nos has interrumpido por el chat ahora mismo al decirlo lo cual te valida como perdón bueno Viva México que de qué va Manolo bueno pues Viva México tiene otro personaje que este no este no se dice periodista este se dice cineasta pero es básicamente el mismo concepto es un tipo que ha ido a México con intención de hacer un reportaje una película documental sobre la revolución pero ya que estamos aquí pues igual puedo involucrarme un poco más estaría haciendo una especie de reportaje Gonzo estaría haciendo ahí un rollo tipo Hunter S. Thompson o algo así y y bueno la primera vez que le vemos le vemos eh participando en el asalto a un a un tren o sea con la tontería de poner la cámara ha conseguido que el tren se detenga y entonces vienen los revolucionarios lo asaltan ejecutan a todo lo que encuentran y perdón Manolo pero que si eso no es un principio de Spaghetti Western apagá vámonos o sea un tren ahí y de repente además es que lo estás viendo lo visualizas pero o sea si has visto las suficientes películas de vaqueros italiano es que la tienes aquí con ya María Volontés seguramente eh como el tren que de repente se ve a lo lejos un reflejo que es eso que es eso y él es es tienen que frenar no típica escena de frenada como mega larga de mí y el tren acaba como a 15 centímetros de la cámara y el tipo está grabando no que hace usted ahí no sé qué estoy grabando un documental por qué porque ahora os van a saltar los guerreros de pancho villa y empieza el tiroteo y suena la mítica música y suena la mítica música de la la mítica así de de yo que sé un por no decir al de siempre que ahora no me sale por no decir a morricona iba a pensar en otro pero bueno no me sale ninguno di perdón Manolo que yo es que mi espagueti no me gusta mucho entonces me emociono no, claro, claro es una peli favorita sí y vamos que si tuviera que hacer una peli que es una cosa que no tiene que hacer nadie porque es una tontería sería bueno el febre mal y esto está de maldito en fin además es que hay una cosa que pasa en esa primera escena que es una cosa que no ha visto en el hombre del hilo que son risas o sea este tío está contentísimo porque uno ha conseguido detener el tren y segundo va a tener un material de puta madre de gente asesinada ante el objetivo y esto se va a traducir a medio plazo en dinero y prestigio es decir este es nuestro héroe y bueno sí que tiene ese comienzo de empezar con un bromazo en el anterior era un bromazo de un elemento racista de bueno es que yo pasco negro hasta que me la hago y este es un bromazo de bueno aquí yo he venido a documentar la revolución pero si hay que empujarlo un poquito se le empuja y luego ya se documenta y luego ya se documenta entonces bueno pues claro que pasa pues que efectivamente este señor pues se empatiza con la revolución y al mismo tiempo es testigo no solamente de la crueldad que eso más o menos se lo podía esperar sino también de que el ejército de Pancho Villa muy revolucionario será pero al final pues es también muy cruel pues es también muy cruel y esa crueldad no solamente va dirigida hacia hacia los hombres de Porfirio Díaz y los como se llama esto los rurales sino que también va contra la población y se han convertido en una especie de autoridad en la sobra que al final pues pues abusa de las campesinas está absolutamente alcoholizada y no protege a los mexicanos ¿no? claro y cuando ya se han establecido estas figuras entonces te presentan a Zapata y Zapata es un señor que tiene esa autoridad que de alguna manera necesita México ¿no? esa autoridad que no tiene la dictadura esa autoridad que no tienen algunos de los revolucionarios Zapata la tiene y se le presenta como un hombre de una pieza y además un hombre de una pieza con muchas facetas esto además se ve en el dibujo porque la primera aparición de Pancho Villa hoy de Pancho Villa de Zapata no espera no es la primera pero a efectos prácticos de la primera porque es cuando echa la chapa la página son como cuatro caras de Zapata y es que eso es lo que vamos a ver vamos a ver al Zapata líder vamos a ver al Zapata mexicano que participa de las tradiciones vamos a ver al Zapata humano que se involucra con los problemas de la gente y en paralelo vamos a tener a Nolan que es una especie de embajador barra espía con énfasis en espía que se acerca a los revolucionarios a decirle pero si nosotros estamos con vosotros ¿no veis que nosotros somos un país revolucionario que nos sacudimos de encima a la dictadura como estáis haciendo vosotros? y en la práctica pues es un señor que es un traidor y que lo que está viendo es la manera de ejecutar a Zapata bueno efectivamente pues el TDO termina con que es el propio Zapata quien se carga a Nolan en una en una pirámide maya para que quede claro aquí la mexicanidad es una escena preciosa además increíble increíble ahora hablaremos de ella es que a mí me gusta ir recordando todo el rato que todo este TVO es que claro es muy difícil hacer un podcast la gente que nos ve en streaming o en YouTube todavía tiene acceso como a las páginas para que vaya más viendo un poco el rollo pero la gente que nos escucha es que hay que hacerse una idea de los tonos de las atmósferas que consigue Sergio Topi en cada una de las escenas que no es como Zapata mata a este tipo no 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 es que es una noche cerrada en la pirámide esta azteca con un dibujo de una de las de las figuras estas los motivos aztecas de la pared con unos animales así algún cuervo o algún tal opresivo no no es un es un mundo es un mundo aparte perdón sigue Manolo hemos visto los topilotes un momento antes que que es un TVO que también es muy simbólico no te creas tú que es Sotacaballo y Rey digo que igual para para el común de los lectores que lo tienen más en mente la sensación esa que consigue Miñola cuando te mete la viñetita pequeña del pájaro y el bocadillo es una nota musical y luego hay otra viñetita pequeña incrustada entre otras viñetas más grandes que es una calavera de una esquina eso que consigue miñola en la página con eso bueno pues a eso me refiero pero bueno con el estilo de topic es otra cosa completamente diferente miñola es más minimalista para eso pero la intención es la misma y el logro es el mismo se me ha quedado la débil y me ha dado la cuenta y la cosa es que bueno pues efectivamente se cargan a Nolan y el cineasta este vuelve a su casa y allí años después ya integrado en la vida familiar se entera de que Zapata ha sido ejecutado y se queda como pensando bueno pues es que esto que te esperas si es que no está hecho el mundo con este carácter y mira la revolución mexicana yo perdóname pero no te lo voy a contar porque esto no hay que te la cuente es imposible o sea yo me la he estudiado al derecho al revés he ido a conferencias tuve unos cursos de literatura de la revolución mexicana donde si duraban cuatro meses tres era explicarte la revolución mexicana de quién era quién y al final salías con la cabeza como un bombo y las ideas nada claras porque es un proceso tan largo tan complejo con tanta anécdota anécdota que de repente resulta que es crucial para entender por qué ciertas cosas suceden ni ciertas cosas nunca llegan a pasar con tanto tanta influencia de los elementos internacionales con tanta figura mesiánica que luego no llega nada porque el momento en el que iba aquí al discurso viene uno y se lo baja entonces básicamente así por resumir y esto es un resumen pues a ver Porfirio Díaz que era poco más o menos que un campesino consigue llegar a al gobierno de México y básicamente se convierte en un dictador y básicamente se convierte en una especie de monta una especie de sistema feudal pues por ejemplo pues los campesinos no pueden abandonar su territorio hay unas tiendas que son las tiendas de raya donde tú pagas por los productos de primera necesidad en tiendas que prácticamente los productos te los está suministrando la empresa con lo cual quedas absolutamente endeudado para siempre así que tienes que trabajar para pagarles por lo tanto no puedes abandonar el territorio efectivamente México durante el gobierno de Porfirio Díaz pues consigue una cierta estabilidad pues tiene que crecer pero para la gente que tiene dinero prácticamente la totalidad de la población vive en la miseria más absoluta y hay un momento en el que Porfirio Díaz como que dice pues igual me voy a jubilar y entonces aparece un señor que es Madero que se presenta como candidato pero Porfirio Díaz lo piensa mejor y dice oye candidato nada como te pille este fusilo y Madero sale corriendo y se esconde en Estados Unidos y desde Estados Unidos prepara lo que va a ser la revolución esto lo consigue articular gracias a una serie de caciques caciques señores de la guerra es difícil ponerles un nombre como puede ser por ejemplo este Zapata y este Pancho Villa y otros como Carranza y es verdad que todos están por la revolución pero nadie sabe muy bien exactamente qué es la revolución porque Zapata no tiene en la cabeza lo mismo que Madero Madero tiene básicamente en la cabeza hacer un sistema más o menos parecido a democracia y Zapata lo que tiene en mente es una revolución con expropiaciones a los terratenientes con básicamente Tierra y Libertad de hecho la Tierra y Libertad nace de aquí y triunfa pero luego hay una contrarrevolución y los revolucionarios empiezan también a matarse entre ellos Carranza consigue echar a Huerta pero luego sus amigos le traicionan y al final todo esto acaba cuando hay con la presidencia de Obregón que es una especie de figura revolucionaria pero tampoco tanto un poco mal con la camisa por dentro que acaba el presidente hasta que también le matan si es que esto es un no parar pero ya para entonces digamos que los revolucionarios más jacobinos pues ya no están y poco más o menos que el proceso se serena pero lo que no se serena es esta situación de extrema pobreza de la gente que se queda un poco con la sensación de que igual la revolución tampoco es exactamente la solución para ellos pero alguna solución tiene que haber y por eso cuando los mexicanos aquí me van a correr a hostias pero cuando y de la misma manera que hay tanta novela de la guerra civil y la república y es un tema que aparece y desaparece a lo largo de la historia de los últimos 50 años bueno 50 años de casi los últimos 100 años de la historia de la literatura española del arte español de la televisión española del cine español porque explica muchas cosas sobre cómo la España actual pues es que la novela de la revolución mexicana al final es casi cualquier novela mexicana que se haya escrito en los últimos 100 años porque a lo mejor no se llama Los de Abajo pero se llama Pedro Páramo y si no se llama cualquier novela que haya salido este año de autor mexicano actual porque porque es que desde la revolución mexicana se explica se explica México hoy Hombre pero eso pasa con cualquier país ¿no? eso el 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 cisma siempre siempre es donde se genera en ese conflicto se genera la identidad ¿no? A mí a mí desde abajo ¿quién era? era Mariano 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 increíble buenísimas ese libro es increíble solo está editado en Cato de la creva además hace mil años es una lástima que no porque porque a Juan Rulfo de vez en cuando pues obvio Juan Rulfo es 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 el puto amo de las letras y es el de los cinco mejores escritores que ha habido nunca entonces bueno pues se les se les reedita ¿no? pero los de abajo de Azuela es es más complicado que encontrarla y es y es una novela una novela que si te gusta el cine de Sam Peckinpah pues no sé qué hace que no la has leído no perdón que yo me voy siempre a lo que me gusta a mí que es la ficción no lo que pasa no pero te voy a decir que que por ejemplo pues pues en Inglaterra ¿no? pues el Blitz o Dunkerque o lo que sea la segunda guerra mundial en general efectivamente es un momento muy importante en la historia de la Inglaterra moderna el final del imperio todo lo que tú quieras pero tampoco es necesario estar hablando ahora mismo de cómo de qué pasó con los Spitfires para entender el Brexit y y a lo mejor en España pues eso no está así en España para entender pues el IBEX 35 sí que hay que hablar de la guerra civil y del franquismo y para y en México pues más o menos que igual me vas a permitir el comentario de 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 rojo así de estos que no que no gustan por internet pero hace falta más hablar ya del franquismo que de la guerra civil porque de tres años se habla mucho pero de 40 no tanto y y cambiaron más mentalidades 40 que 3 aunque uno sea consecuencia de la otra bueno perdón perdón que me estoy yendo no bueno pero entiendes por dónde voy y y y a lo mejor si no un CS pues pues los Estados Unidos que tenemos tampoco sean muy distintos a los que que podíamos haber tenido pero pero en el caso de México no en el caso de México es que no solamente la revolución es el fracaso de la revolución y el no fracaso de la revolución el que efectivamente la revolución cambia las cosas pero a quién le llegaron esas cosas y es necesaria otra revolución hay vías para la revolución que no sean esa revolución claro pues eso joder es que los mexicanos están ahí dale que te pego y no es ninguna tontería es que son preguntas que a lo mejor deberían plantearnos también los demás total que hace falta saber todo esto para para leer viva zapata o como se llame esto el hombre de zapata pues no porque la verdad es que con mucho menos nombres propios y y muchas más caras bigotosas te las explica Topi en 50 páginas es que no es o sea el estilo de Topi en el en la figura en la manera en la que se plantea los combates en el colorado es absolutamente expresionista pero es que también en los guiones o sea no necesito explicarte quién es este tío tú estás viendo lo que está haciendo este tío se supone que viene a liberar esta peña y lo que está haciendo es acojonarlos más pero luego viene la gente del gobierno y los mata entonces están los que los matan y están los que las acojonan y luego está Zapata si planteas que bueno que aquí el guión sigue siendo de de decio de tío aquí el guión en los dos primeros es el guión es Topi o sea él está acreditado también como guionista pero está acreditada la historia a este al editor este guionista es que le he perdido el dato ahora como se llama al decio cancio decio cancio aquí el guión por eso yo encuentro similitudes entre estas dos historias y luego en la tercera que está solo ya hecha por Topi hay algún sobre todo de premisa un poco de diferencia pero sí aquí básicamente es una historia que empezando igual con la intrusión de un habitante del mundo hegemónico de un blanco en un conflicto que no le pertenece da un paso más allá y del que se va a lucrar da un paso más allá del álbum anterior y te plantea una historia que ya no es que sea un fracaso es que es una anécdota para el protagonista quiero decir o sea toda la historia se basa en cómo este hombre vaya a lucrarse conoce a una serie de personajes él está por la revolución les ayuda pero bueno enseguida se tiene que marcharse en marcha y toda la historia realmente no es una no es una historia de presentación nudo y desenlace como sucede en la primera historia o como sucederá en la tercera aquí básicamente te plantea a una serie de circunstancias que en el cual pues hay un lo que te cuenta el TVO independientemente de la historia hay un gobierno asesino un revolucionario malo que es Pancho Villa que tiene visos de ser exactamente de la misma pasta que ese gobierno en cuanto consiga el poder un revolucionario digamos con principios que es Emiliano Zapata va a haber cierta tensión entre ellos pero tampoco mucha cada uno se va a ir por su lado y luego un agente externo que es este tipo americano que está intentando quedarse a solas con Zapata en principio para hacer un trato con él pero en realidad lo que quiere es intentar asesinarle porque a los Estados Unidos pues les parece un elemento muy subversivo y que puede generar problemas para ellos a largo plazo y la visión de este protagonista es verlo o sea es la típica figura ya no es esa figura que decíamos en el primer álbum del viajero romántico desencantado no sé qué no aquí lo que hay es un tipo que llega allí ve una serie de figuras con cierta moralidad hay una que le convence que es la de Zapata y es testigo de cómo intentan matarle y a él le sorprende o sea de algún modo es una especie de ojos occidentales para el lector occidental como un juez moral para el lector irónicamente todo esto lo hacen italianos o sea que realmente tenemos ese redoblo otra vez de Spaghetti Western rollo no esa figura que es el juez moral en realidad lo está haciendo alguien a quien no que no pertenece a esa cultura del todo y al final lo que tienes es que intentan matar a Zapata no lo consiguen y la última página que es desoladora pone 5 años después este tipo ya no está en México ya no está implicado para nada en nada está en Estados Unidos tiene una hija pequeña y de repente ven el periódico que Zapata ha sido asesinado y con una cara como de tristeza dice al final lo consiguieron como en plan de siempre se acaban cargando a la gente que que podía haber conseguido un mundo mejor y de algún modo pues más representación todavía del lector más representación de esa de esa figura que ve todas estas cosas un poco como en la mítica y que y con el ritmo de los tiempos setenteros pues que había ese desencanto al final al al Che no sé cuándo lo habían matado pero pero bueno estaba más cercano en el tiempo que lo de Zapata pero no sé cuándo cuándo se le cargan a ese hombre porque este TVO es del 77 bueno 10 años antes en el 67 pero bueno que que los 60 se habían caracterizado por estos asesinatos que si Martin Luther King que si Marcon X que sería más cercano que si todas estas figuras un poco que eran así como como esperanzadoras desde cierto punto de vista pues asesinadas y que algún modo este álbum trata de traslucir eso porque al final tiene simplemente el 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 huomo de México el el huomo del Nilo es un tipo que que se desencanta y el huomo de México es un tipo que que ya como ya a los Mad Max o sea ya dice como puta vida Tete donde la misma estructura pero peor porque ni siquiera fue partícipe de nada sí no pues es que hay una cosa que es interesante con el con el espía que el espía les estaba ofreciendo el moro le estaba diciendo bueno nosotros vamos a ayudaros con con el tema de echar a los y al gobierno y contra los rurales que son los cabrones y nosotros somos como vosotros y a continuación marcha con las tropas que van con los tambores que van que uno uno va con los regionales que llevan los los mayas y va diciendo no pueden parar con el tamborcito la madre que le parió no no gilipollas hay vestidos con calzoncillos no sé y y y y claro claramente se ve que hombre blanco habla con lengua serpiente o sea claramente este tipo no empatiza de ninguna manera con estos con estos tíos que me parecen además unos unos atrasados y unos imbéciles y y por eso va a ser ejecutado en en una en una pirámide mar no o sea quiero decir es que hay hay un momento en el que en el que después de la cena le dice zapata al al director de cine este que que si se quiere si quiere salir con la fiesta no me apetece bueno pero todo ven conmigo todo ese era una cosa y no es solamente lo que tú estás diciendo que es así es una noche preciosa con la con la pirámide recortándose en ella y los personajes subiendo prácticamente puedes puedes notar la brisa de la noche es una escena muy sensorial es que además es el contraste con lo anterior o sea quiero decir parece una noche mucho más tranquila por lo que has visto antes pero ojo con lo que va a pasar que es que efectivamente han cogido un tío y y lo han ejecutado ahí o sea es quiero decir que que es otra vez esa transición que veías que veías en el hombre del Nilo de ahora estamos tranquilos ahora ha habido una ahora vamos a morir todos no espera que ahora puedes seguir tranquilo bueno tranquilo más o menos que tienes prisa pues aquí es es lo mismo estamos estamos aquí de fiesta tranquilo vale pues ahora vámonos pero a estar tranquilos en otro en otro contexto uy no ahora ha habido un asesinato una ejecución y porque una ejecución es una cosa que puede pasar en los próximos 5 minutos el contexto en el que está transcurriendo viva Zapata es un contexto en el que si no te matan los unos te matarán los otros y si no te matarán tus vecinos y con un poco de suerte vendrá Zapata preocupidad porque Zapata también trae pistolas claro es un contexto terrorífico de todas maneras lo que se ve desde el punto de vista de eso lo que decía que a veces funciona como una especie de trilogía espiritual es uno Topic sigue siendo cada vez mejor y dos la historia no comete aunque tiene similitudes la segunda con la primera no comete los mismos defectos o sea quiero decir si la primera historia la puedes acusar de que el chiste es algo racista y de que el prisma colonial pese a que esté digamos satirizado pues es algo incómodo aquí claramente está siendo más ambiguo te está poniendo sí a unos personajes que claramente son pues eso el blanco es más racista los revolucionarios hay uno que es pues obviamente peligroso pero el otro no o sea aquí claramente hay una simpatía que no estaba en la primera parte o sea hay como una especie de el enfoque es muy distinto los los cerviches o los deviches no me acuerdo como se llaman los cerviches los cerviches de la primera parte no tienen contrapartida empática no te generan empatía solo una fuerza que va a arrasar con los restos decadentes de de una rama del imperio británico que se ha extendido demasiado van a podarla pero aquí los 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 revolucionarios mexicanos claramente son los buenos o por lo menos la facción de zapatos sabes entonces hay sí hay un hay un cambio gordo de perspectiva en ese sentido sí porque todos tienen voz es que eso es lo que no pasaba en el hombre del nilo pero no pasa nada porque la si si los si los derviches hubieran tenido voz y hubiera sido una voz de pito de villano ridículo ahí hubiera estado el problema claro si si la historia está narrada desde el punto de vista inglés y solo hay voces inglesas y los ingleses están desconcertados eso es perfectamente legítimo no hay ningún problema y aquí si si hubiéramos si hubieran mostrado a los a los sudaneses como una panda de ignorantes y bárbaros entonces es donde podríamos estar hablando de un texto racista este no lo es y aquí en 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 viva zapata lo que tú tienes es un montón de voces y el problema que tiene el protagonista que también es para verlo es que todos dicen una cosa y hacen otra a todos se les llena la boca con las grandes palabras menos a zapata cuando zapata dice una cosa esa cosa pasa y y es un señor que se enfrenta a ametralladoras gatling con las armas de su pueblo y es un señor que acoge al que al que quiera ayudarles pero no todos los cojones porque este señor no va a ser cruel si llega el momento de pegarte cuatro tiros en la cabeza te los va a pegar y y ese es no es el final de la historia porque el final es que se los pegan a él pero pero ahí es donde viene su autoridad o sea zapata no es un señor que solamente diga las cosas correctas y que además tienda la mano es un señor que puede apretar el puño entonces es un tema muy crudo porque al final lo que te está diciendo es que al final aquí lo que hubiera hecho falta es el es el tío que es capaz de pegarte cuatro tiros en la cabeza si llega el caso lo que pasa es que no pudimos disfrutarlo no sé no no te creas tú que es un mensaje que a mí me deja muy cómodo pero es que la revolución mexicana no era para corazones blanditos porque luego además se junta bueno pues lo que estoy repitiendo yo todo el rato no se junta con esta versión de de las aventuras y de y de y de la ficción setentera europea que tenía mucho que ver con eso con con este tono pues pues un poco de guiñol de que en realidad pues pues si podemos ser un poco más histriónicos que en una narración norteamericana siempre es siempre es mejor y aquí es que se ve mucho cuando llegas al templo y aparece bueno lo que hemos comentado del tren esa primera escena del tren es básicamente una te puedes salir perfectamente en en una película de franconero y la escena de las de los aztecas también tiene ese tono un poco psicodérico setentero que que impregna todo de pues eso de ese tono pop de tono pop que que se permite frivolizar un poco de más ¿no? y que al final obviamente el el las lecturas digamos de las tienes porque al final la aventura colonial anda que no puede tener lectura se lo puede analizar muchísimo solamente por el tipo de expresión de lo que se considera aventura y lo que se considera exótico de una sociedad y quién considera exótico a quién y que se considera aventura en qué términos y quiénes serán los de arriba y quiénes serán los de abajo y en el contexto de la revolución mexicana con americanos sin asesinarles pues más o sea será por lecturas que se pueda hacer pero todo está muy bien hilado pues eso con un tono en el que en el que todo funciona porque tiene esa pues esa frivolidad de la ficción que hace que las cosas entren entren mejor y las piensas entre fresquito y las piensas después al final tú puedes leer de estos tebeos en realidad nosotros somos el podcast de la chapa esto es así somos el podcast pero tú te puedes leer estos tebeos simplemente disfrutando del trazo de Topi y diciendo una aventura como la de antes la aventura porque sí con soldados y tiros y explosiones y figuras históricas guapamente y funciona excepcionalmente bien también o sea quiero decir que y probablemente muchos de estos tebeos estuviesen planteados de ese modo porque al final no están saliéndose de su corriente están cogiendo géneros muy populares como pueden ser las aventuras en la jungla o los indios y los vaqueros o la revolución mexicana o tal que estaban en ese momento a los italianos les encantaba todo este rollo de irse en el cine al peplum al western a la a la india a la áfrica no sé qué que son géneros clásicos del siglo XIX principios del XX y simplemente darles esa vueltilla de tuerca que en realidad es un tono más desencantado buscar que en vez de que los buenos ganen pues que haya una un poco de desesperanza pero era un experimento que en realidad los 70 estaba lleno de ellos o sea todas las películas de Peking todas las películas Paul Newman comiendo de 50 huevos duros todas las películas de gente papillón o sea todas las películas setenteras hasta que llegó Rocky y van de la vida es que es lo que te deja un pavo ¿sabes? entonces ese espíritu desencantado en realidad impregna estas obras el trazo de Top y encima es excepcional y de un modo sea consciente o no te permite todas estas lecturas pero pero en realidad es pues eso es un esto es un producto pop que lo bueno que tiene el pop que de una manera le guste o no es capaz de chupar como una esponja todo lo que había en el inconsciente colectivo de su momento y su lugar y obviamente yo creo de hecho que probablemente estos TVOs hablen más de la Italia de los 70 en realidad que de las épocas históricas a las que a las que nos están refiriendo muy seguramente porque al final precisamente como producto pop le pasa eso como al espagueti western y tal lo he dicho antes que se basa mucho más en la ficción o sea se basa mucho más en la proyección popular cultural que ya ha generado Estados Unidos con sus westerns que en el la situación histórico social y política real de Estados Unidos en la época de los westerns esto es lo mismo al final esta obra pues está basándose más eso en vamos a matar compañeros y en algún tipo de folletín sobre Zapata y sobre Villa que en la realidad y eso dice más de quien lo hace que de la época aunque diga cosas de la época también es que hay una cosa que sale en este TVO que lógicamente no sale en el del hombre del Nilo que es gente el del hombre del Nilo no lo puede salir porque están en el desierto pero cuando están en el desierto y aparecen los derviches son como los los mutantes de la tierra maldita del juez dred están todos locos y con armas y te persiguen con lo que hay y si lo que hay son camellos pues en lugar de perseguirte con coches locos te persiguen con camello pero si pudieran te perseguían a cuatro patas si hiciera falta y sin embargo en el el hombre de Zapata no sé ni cómo se llama este TVO y me lo he leído esta mañana ya lo has dicho como siete veces y cada una diferente vas a acabar diciendo buena suerte el que se lo quiera comprar que se compren muchos TVO si alguno acertará pues claro lo que tú tienes muchas veces es gente marchando es gente yendo de un pueblo a otro porque tienen que evacuar porque tienen que escaparse porque vienen los rurales porque de repente se abre la maleza y aparece un señor con una gatling disparando porque no sé qué y ves a esa gente que esa gente está hecha una mierda y están sucios y están cansados y unos van cantando y los otros van arrastrando el fusil y los otros van no sé qué y cada uno es de su padre y de su madre si cuando existe el término este del ejército de Pancho Villa que quiere decir cada uno con lo que lleva pues es lo que se está reflejando aquí se está reflejando a gente que va con lo que lleva porque tampoco tiene dónde estar y no tiene dónde caerse muerta y tiene además miedo de la facción de que se ha metido tú estabas hablando antes de los de abajo la novela más absolutamente increíble que yo he leído en mi vida es Meridiano de sangre de Cormac McCarthy yo no sé si la has leído la empecé a leer en dos ocasiones pero no por circunstancias ajenas a la novela nunca la he terminado es muy densa es una novela muy densa bueno es una novela es que llegados a cierto punto es absolutamente imposible saber qué está pasando o sea no no sabes quién está vivo no sabes quién está muerto no sabes por qué están haciendo lo que están haciendo no sabes si el si el protagonista es 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 una especie de chamán místico o es un tarao o las dos cosas esa confusión que se está generando no es por un problema de habilidad de de Cormac McCarthy ni es por un problema estructural está buscada está buscada porque precisamente los personajes se han metido en una espiral de violencia y están tan absolutamente desnortados que no saben lo que está pasando y y esto se está transmitiendo en esas viñetas efectivamente hay gente que está participando en unas salvajadas con con Pancho Villa que no es consciente de lo que de lo que está haciendo y de lo que se está deshumanizando hasta que no viene Zapata y y eso se ve en el TVO no se dice en el TVO pero se ve que paso es un TVO y y es o sea en la primera escena tú tienes esto de esta escena en la que paran el tren y detienen al maquinista y ejecutan al maquinista y el maldita la necesidad que hacían que tenían de ejecutar a nadie porque era un pobre diablo con una foto de huerta que que no iba a hacerles daño que encima estaba diciendo viva Pancho Villa pero lo ejecutan sencillamente porque no saben qué hacer con él y porque es uno y porque ellos son muchos y porque igual ya han matado cinco personas hoy y y porque y porque tampoco lo hemos pensado mucho pues cogen y lo matan y lo que hacen a continuación es irse al pueblo a violar a unas señoras y esa gente el año pasado estaba exprimida por por el terrateniente y y se han convertido en el problema yo lo que te quiero decir con bueno termina termina perdón y y por eso y por eso cuando aparece Zapata que les habla desde siete caras distintas en una sola página que 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 les conoce que que no les no les no les no les mide o sea no no les acaricia el lomo pero le recuerda lo que son pues de repente cuando le ve Nolan el diplomático traidor dice no este tío no es Pancho Villa le está explicando un poco lo que es la revolución al 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 director y este y este es como Pancho Villa no no este no es como Pancho Villa claro que no porque este tipo les está recordando a los tipos a los mexicanos que no porque están ahí si perdona que me querías decir una cosa no yo solo te quería comentar eso que hay que tener muy en cuenta que que cuando salen estos TVOs en Italia estamos en el año en los años duros de 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 las brigadas rojas y de y de los movimientos también del no me acuerdo como se llama el grupo terrorista de extrema derecha o sea que que había muertes cada tres días sabes o sea son los años de plomo de Italia y hay una hay una tensión entre 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 bandas terroristas de diferente palo de puta madre yo no sé si en el 77 es el año de que tiraban cócteles molotos encima de la peña sabes o sea hay como hay una serie de atentados en Italia que precisamente era un momento en el que había en el que había muchísimo muchísimo Harry por todas partes entonces claro sacar en ese momento justo en el 77 en mayo un TVO sobre la revolución mexicana es 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 un retrato político también o sea el mismo mes mira si me pongo a buscar en el 77 pongo brigada rojas por poner uno de ellos ¿no? uno de los grupos terroristas que había de los más míticos en el 77 hay en enero del 77 un secuestro en Génova en el febrero una bomba en Roma un incendio en Bolonia asesinato en Turín varios heridos en Milán por cócteles Molotov incendio herido herido incendio herido bomba incendio asesinato bomba secuestro y asesinato estaban todo el puto día sí entonces quiero decir estas obras pues hablan de su periodo histórico pero no se puede obviar que hablan de un momento en el que en Italia pues no estabas tampoco muy seguro cuando ibas por la calle ¿sabes? y sobre todo había una una polarización política del copón ¿sabes? había Peña tirándose quedando para pegarse a las bravas pero de una manera muy loca ¿no? entonces pues eso que creo que es importante remarcarlo también que a veces traes esto y te aíslas de de cuando fue hecho ¿no? es que además he mirado yo también mira en 1977 el P2 compra el Corriere de la Sera y es joder no sé y el Banco Vaticano no te lo pierdas ¿sabes? quiero decir que cinco años después es cuando se van a encontrar al banquero de Dios este ahorcado con estos escandalazos absolutamente tremendos claro esa idea de joder pues se suponía que esta gente era la que venía aquí a ayudarnos se suponía que era esta gente que iba y mira lo que está y mira lo que está pasando ¿no? ya digo son años muy la década de los 70 son años hiper convulsos en Italia y de algún modo estos TVOs son de estos que parece que están buscando la evasión pero realmente están como cuando te lees el comisario espada de Gianni De Luca ¿no? que que es que es muy difícil separarlo de las calles porque precisamente la cultura pop lo que hace es hablar de lo que pasa en las calles vamos a leernos vamos a leernos todos los topolino de 1977 a ver que le pasaba a ver que decía el Donald nos pone Ed Balkin lo pronuncio bien que todo este tema de los bandidos mexicanos me gustó mucho como lo reflejan en la novela de Pedro Páramo una cosa que no sabes a dónde tiran y la situación en ese momento en México la muerte era algo que podías esperar sí bueno es que Pedro Páramo es impresionante esa novela la escena en la que los revolucionarios llegan a la finca y básicamente se la están repartiendo y aparece Pedro Páramo y dicen no, no, no si vais a coger el dinero y ellos le dicen no vamos a cogerlo todo no solo vais a coger el dinero y efectivamente se van solo con el dinero esa escena es increíble bueno oye que no se entiende Pedro Páramo joder que no se entiende Pedro Páramo pasamos al siguiente terminando ya la guerra en los pantanos el hombre pantanoso el hombre del patano el hombre patán así que aquí sí que le he hecho toppings aquí le he hecho mucho toppings no hay una página que no esté bien llena de toppings tiene ahí frondosidad de de naturaleza joder este TVO es es para darle cinco o seis premios al dibujo la verdad es acojonante sabes sabes de que viven bueno viven de muchas cosas pero sabes una fuente de ingresos acojonante que tienen los seminolas a día de hoy pues no el hard rock café ah sí el hard rock café es de ellos el seminolas han comprado la franquicia en los años en los años 90 y todo lo que sea hard rock acaba acaba financiando a las tribus seminolas pues pues me alegro joder me alegro por ahí sí pero vamos que es una cosa que a lo mejor no te viene a la cabeza cuando piensas en en los pobres seminolas pues están ahí con sus vidas ricas cuéntanos la sinopsis de guerra en los pantanos bueno pues guerra en los pantanos es una historia sobre sobre un destacamento de 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 soldados de americanos ¿no? a mediados de los años de los años de los años de los años 50 ¿no? están que que bueno pues están de los años tanto contados 1850 sí sí perdón que se ve pero por si acaso se generaba confusión perdón sí es un punto o sea entre 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 el segundo mandato de Andrew Jackson y la guerra civil ¿vale? o sea todavía no se ha liberado a los esclavos pero ya ha sido el sendero de lágrimas el sendero de lágrimas pues es básicamente una serie de pues una serie de políticas ¿no? no fue exactamente una sola decisión de también varios presidentes no solamente Andrew Jackson pero fue básicamente Andrew Jackson el que arrancó todo esto que básicamente lo que hacía era expropiar a los a los indios por ser indios y empujarlos hacia el oeste o hacia el sur en su defecto y luego claro la idea era que toda esta población que era cada uno de su padre y de su madre unos eran criks otros eran apaches otros eran no sé qué no sé cuántos pues todos eran los mismos todos eran no blancos y básicamente los iban empujando de territorios que en ese momento pues los blancos querían colonizar y que casualmente coincidían con sus tierras sagradas pero es que también coincidía con sitios por donde tenía que pasar el ferrocarril o donde a lo mejor habían descubierto petróleo o a lo mejor donde habían descubierto algunas vetas de oro y toda esta gente les empujan básicamente a pie atravesando básicamente los Estados Unidos a veces casi enteros en unas condiciones de salubridad demenciales mueren por el camino todos los que hay y bueno de hecho pues los los seminolas empezaron siendo criks pero pero antes de que empezaran las deportaciones del Centro de Lágrimas pues pues estos los empujaron hacia 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 Florida hasta el punto de que ya pues se extindieron de los criks y ya no tenía absolutamente nada que ver con ellos y y para entender el contexto del TV hay que entender que todas las zonas que nos dice mogo por el chat que si Andrew Jackson no es el presidente favorito de Trump pues no lo sé Andrew Jackson es a mí Andrew Jackson es es un presidente absolutamente acojonante o sea quiero decir como es es una figura increíble o sea por supuesto era un hijo era un hijo de 100 padres que no te puedes imaginar o sea puedes decir tacos no pasa nada es uno de los tipos sí bueno o sea que es uno de los tipos más canallas que han pasado alguna vez por la presidencia de los Estados Unidos y fíjate que tenemos ejemplos buenos en el siglo XX pues este es peor ¿vale? es famoso por una serie de cosas así como muy coloridas ¿no? por ejemplo es un tío que participó entre 13 y 100 duelos no hay un acuerdo de cuantos pero era un señor que le gustaba mucho disparar a otra peña de hecho le gustaba tanto que a veces dejaba que los otros disparasen primero no te pierdas que Jackson llevaba balas que no quería que se las sacasen él las llevaba como como recuerdo y y bueno llegados a cierto momento pues necesito que se las sacasen pero además el tío iba con un bastón y de vez en cuando pegaba a la gente que tú dices ¿y esto por qué? pues yo pegaba a la gente entre otras cosas porque fue el primer presidente de los Estados Unidos al que intentaron matar claro ahora es una tendencia de los millennials pero pero hasta que llegó Andrew Jackson nadie lo había intentado y fue un tío que aparece con dos pistolas intentó disparar las dos ninguna de las dos funcionó y Jackson se lo cargaba bastonazos pero que pero que igualmente si vas por la calle y no le parecías bien te pegaba y era muy probable que no le cayeras bien porque el tío estaba absolutamente seguro de que fue la opinión pública la que mató a su mujer porque en la primera vez que intentó acceder al gobierno pusieron a su mujer a parir por un tema de fecha que hubo una época en la que fueron digamos por unas cosas y esta mujer se murió en el soponcio y el tío como si fuera Batman juró venganza contra contra cualquiera que alguna vez hubiera mirado mal a su mujer y eso suponía pues prácticamente todos los Estados Unidos entonces él iba armado por si acaso más cosas ¿sabes que destruyó la Casa Blanca dos veces? ¿yo qué voy a saber? pues el tío el tío cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos que era una cosa que no vio venir se puso tan contento que dio una fiesta una fiesta donde invitó a todos los americanos y fueron todos los americanos o sea se plantaron ahí pues como 20.000 personas en la Casa Blanca el propio Jackson tuvo que escapar de la Casa Blanca por una ventana y la manera de sacarles fue regalar whisky en la puerta y cuando hubo salido suficiente gente cerraron la puerta y la segunda vez fue una vez que le regalaron un queso gigante un queso que habían hecho con leche de todas las vacas de no sé dónde y que y que pesaba 600 kilos una cosa así era un queso absolutamente demencial y el tío lo tuvo en la Casa Blanca hasta que se pudrió y entonces decidió regalárselo al pueblo y puso unos anuncios en prensa de venir a la Casa Blanca que os doy queso y y todo el que quisiera podía ir y llevarse un trozo de queso putrefacto ¿cuál es el problema? pues que efectivamente le quedaban dos días en la Casa Blanca pero al que vino después le tocó convivir con el oro a la queso y el queso podrido que había dejado la peña durante los siguientes 5 o 6 años entonces bueno todo esto es una anécdota no limpiaba nadie el queso todo esto es una anécdota es para tapar la idea de que se cargó a media nación india ¿sabes? pero no solamente o sea ¿sabes? o sea sus últimas palabras fue lo único que lamento es no ver ahorcado a mi vicepresidente o sea el tío se murió con la pena de no haber matado a más gente es un tipo súper sórdido y sí sí la verdad es que normalmente se le recuerda mucho a los republicanos porque en el fondo les queda bien pero también porque es uno de los fundadores de lo que luego sería el Partido Demócrata pero bueno el asunto es que Andrew Jackson hizo esto empezó esto del sendero de lágrimas y y claro para entender también un poco el contexto del TVO pero tampoco pasa nada porque el TVO se entiende perfectamente pero básicamente lo que tú ves es que los semínovas conviven con esclavos fugados las plantaciones del sur que colindaban con territorio español normalmente trataban muy bien a sus esclavos con muy bien pongo todos los asteriscos que hagan falta porque por supuesto eran esclavos pero digamos que les trataban mejor que en otros territorios porque vivían con el miedo de que hubiera una revuelta de esclavos los mataran a todos pegaran fuego en la plantación y saliesen corriendo porque una vez que cruzan la frontera los españoles les van a proteger en este territorio español en principio no hay esclavos a estos esclavos inmediatamente se les liberta y de hecho es uno de los motivos por los cuales estados unidos a la que puede o lucha contra los españoles para quitarles territorio o se lo compra porque es la manera de poder tener la esclavitud como Dios manda y y claro eso es lo que está sucediendo en este TVO lo que está sucediendo en este TVO es que tú tienes a los seminolas que se han hecho fuertes en los pantanos de Florida y que encima se han mezclado con población negra y esa población negra no está para tonterías porque saben lo que va a pasar si en algún momento los americanos consiguen vencer el cerco y entrar en su territorio que van a volver a la esclavitud entonces claro en esa situación es en la que transcurre en ese contexto es en el que transcurre el TVO el protagonista del TVO es el sargento Whiteman que es bueno tiene un nombre muy adecuado sí como siniestro de los de los Green Lantern igual les tradiciona bueno pues resulta que el sargento Whiteman en realidad es un esclavo fugado que aunque es hijo de dos esclavos negros él ha tenido pues la lotería genética le ha dado una piel blanca y y ahí anda disfrazado de de blanco en una unidad pues pues segregada ¿no? del ejército que está luchando pues contra en los Everglades contra contra los Eminolas y los negros huidos claro entonces este hombre pues no está muy contento de su posición pero tampoco se anima a ir a ningún sitio y y este aquí que aparece de repente en el en el destacamento pues un oficial que le reconoce espérate es que este este sargento Whiteman de Whiteman nada este señor era esclavo en mi plantación y se escapó de manera que camino de un tribunal militar donde básicamente le van a sacar tarjeta roja y se lo van a cargar ahí mismo pues le rescatan los Eminolas y se une a ellos se une a ellos un poco un poco un poco de de alumno visitante o sea quiero decir de 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 asistir a un par de clases y y merendar y ya está pero tampoco te creas tú que se involucra demasiado entre otras cosas porque los Eminolas tampoco se fían mucho de él al fin y al cabo hasta hace 15 días les estaba disparando de hecho se une por la casualidad de que de que en un momento dado no quiso matar a uno a sangre fría y ese uno resulta que luego le salva ¿no? mítica un poco historieta así a la de sí que es que es alpater uno de los de los de los caudillos de estos de los Eminolas y que como se está pasando en todos estos TVOs es la figura histórica que hace que tú puedas un poco situar los hechos o o por lo menos que le dé pues pues una cierta apariencia de verosimilitud a toda esta historia y y bueno lo que va a pasar es que va a llegar un momento en el que alpater y los Eminolas van a estar cercados en una isla en una especie de terruño en los Everglades y 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 conseguir las contraseñas para poder cruzar ciertas líneas y gracias a eso pues los eminolas consiguen escapar pero aunque al pater le ofrece unirse a los eminolas pues pues Guaidman no lo va a hacer porque se da cuenta que tampoco pertenece a ese grupo ya, no puede hacerlo, se ha estado disparándoles entonces pues como no es negro, ni es blanco ni es eminola como voy a me voy por ahí y en una página increíble, mi página favorita de los tres temas que hemos visto se funde con los Everglades se mete por detrás de una viñeta ese recurso es increíble tú vas viendo tres viñetas que reflejan la misma imagen de los Everglades y la primera llega poco más o menos que a dos tercios de la página la segunda un poco más y la tercera ocupa bueno, por lo que sería el alto de la de la de la página y vas viendo como este Guaidman que se va deshaciendo de de la gorra de la guerrera militar y todas estas cosas y se va se va desnudando y se va metiendo por debajo de la viñeta por dentro de la viñeta que en ese momento es pues pues parte del pantano ¿no? es una vegetación con una con una exuberancia además impresionante ¿no? como una una densidad de 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 follaje del copón ¿no? y de repente le tapa entero menos las piernas y un poco la espalda es una página extraordinaria no solamente es un un ejemplo del arte de Topi que tú ves esto y lo entiendes todo sino que es que además desarrolla una idea con la que se está jugando desde el principio y la lleva hasta el final ¿no? o sea esto no es el desierto del Nilo ni el desierto de México esto es un escenario vivo aquí esto es de los esto no es no es ni los seminolas ni de los blancos ni de nadie esto esto es esto es de los caimanes esto es esto es de cosas que no son tú y y este tipo tampoco eres tú bueno que final es increíble si la verdad que es un recurso de estos que que lo ves y se entiende perfectamente y es y es una genialidad ¿no? es eso que la que la la viñeta no está en el plano ya del personaje el personaje se mueve en el vacío en el en el horror vacío y del papel en lo blanco y al interceder chocar contra la viñeta la viñeta resulta que estaba en un plano más más enfrente del lector que él y le tapa ¿no? como si fuese una una cortina por la que se mete va es es está muy bien o sea además encaja ¿no? porque te está hablando precisamente bueno lo que ha dicho tú del entorno qué entornos tiene este este tebeo es acojonante cómo dibuja los pantanos los animales todo el color que tiene que no lo hemos comentado que es increíble y luego te está hablando plantea un personaje muy interesante porque te está hablando del desarraigo o sea aquí ya en este tercer álbum ya no tenemos a una sátira o a un ejemplo o a un turista o alguien que vaya a interceder entre la historia y el lector que sea precisamente alguien hegemónico ¿no? un inglés en la época de las colonias o un americano en la revolución de México aquí tenemos a un personaje que es descendiente afroamericano de esclavo pero que al estilo el escupiré sobre vuestra tumba de Bián pues ha nacido con con albinismo ¿no? y es completamente blanco ¿no? cuando cuando estaba con su familia no le trataban bien del todo porque le quedan se llevaban una rareza cuando está con los con los soldados en cuanto descubren que él es que él es descendiente afroamericano no eso no le va a salvar le van a fusilar y cuando está con los seminolas pues también le miran con desconfianza porque ha sido soldado ¿no? entonces al final su identidad siempre está en entredicho porque su identidad es algo que él no escoge sino que está en la mirada de los otros ¿no? en las condiciones sociales de los otros y entonces es un personaje que encima está en medio de un conflicto enorme y para más Inri pese a que todo el mundo le quiere matar lo único que quiere él es no matar a nadie es paz es que es un poco Hulk ¿no? es que le dejen en paz ¿no? y y ostras cuando por fin pues eso al final la trama no es muy compleja se acaba escapando de un sitio llega a otros y como tiene conocimiento de los dos mundos pues juega un poco aquí y allá y les va ayudando a los seminoles hasta que consiguen desembarazarse de un de un batallón cercano que les estaba les estaba tocando las narices y al final es ese ¿no? al final dice yo lo que quiero es no quiero ser de nadie quiero ser libre también un concepto muy setentero ¿no? y se mete como en esta en esta viñeta en ese finalazo ¿no? a mí la única cosa que una cosa que me da mucho la atención de este álbum es como se nota el que no es que no hay un guionista porque Topi tiene varias páginas en las que sale la es un autor que en el fondo le gustaba mucho la ilustración ¿no? y tiene varias páginas en las que directamente simplemente hay una composición de página que sé que difiere un poco entre viñetas pero es una composición de página completa con varias escenas y el protagonista como contándolo ¿no? los seminos las luchaban fuertemente contra no sé quién pero eso no era suficiente había varios ahorcamientos y había a la vez muchos esclavos que huían y entonces te hace una ilustración que fusiona todos esos conceptos en una sola página ¿no? que mezcla esquinas más orgánicas con movimientos geométricos con una garza y un motivo de un animal en una esquina que todas son preciosas pero que te das cuenta de que está abandonando un poco la narración del cómic tradicional que tenía en las otras dos obras anteriores porque al no tener alguien que le diga desarrollo o sea presentación o desenlace pues dice bueno pues lo puedo hacer más más fluido ¿no? aquí es donde está el topi más más icónico ¿no? yo creo que es a partir de este álbum que según lo termine va a hacer Serezade donde va a estar el topi que ya la frontera entre narrativa e ilustración se 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 desvanece mucho ¿no? a mí no sin más es que te he hecho una de las tuyas que es que parece que he parado pero era un punto aparte era un punto inseguido no simplemente eso que hay cierta progresión ¿no? lo obvio que si eso desencantado convencido y este ya es un desertor por lo tanto pues la historia la relación que tiene cada obra con la hegemonía pues cada vez es más es más contestataria claro si al final tu último álbum ya es directamente alguien que tiene que por cojones ya es una minoría tiene que renegar de la sociedad de la que de la que venía ¿no? porque ni siquiera pertenece básicamente solo le quieren como como esclavo o como ahorcado es que además hay una cosa interesante que es que los seminolas según como lo plantees ganan o sea ganan históricamente o sea quiere decir no les echaron no pudieron con ellos sí que es verdad que bueno pues cuando llega al ferrocarril pues tienen que ceder terreno cuando se decide de secar los pantanos pues pierden terreno joder no sé he estado mirando esta mañana y hasta el año setenta y pico no les dejaron tener escuelas podían tener escuelas pero no no podían tener títulos oficiales ni nada por el estilo y pero no les echaron no pudieron echarles entonces claro el relato este relato tiene que ser necesariamente diferente porque no es el relato del fracaso con alguna comilla si le quieres poner de la revolución mexicana ni es el relato colonial pues del final colonial del del Nilo es es un relato donde donde independientemente donde esté el éxito o sea el triunfo y la derrota yo no voy a encontrar un sitio sabes no es yo no voy a encontrar un sitio porque mi causa ha fracasado no es que es que no hay una causa para ti es que es un personaje absolutamente desarraigado y eso va por lo que tú estabas diciendo antes es que hay voces muy distintas son tres tebeos que tienen muchísimo en común la idea del personaje ajeno que se involucra pero al final siempre está al margen se enfoca de tres maneras muy diferentes porque las voces de los personajes que sí están en conflicto son también muy diferentes alpater puede parecerse a zapata pero no es lo mismo que zapata porque zapata porque porque alpater no tiene un panchovilla la autoridad de 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 alpater no se pone en entredicho y si alpater dice a este no le matáis que se viene con nosotros aunque aunque hasta ayer fuera nuestro enemigo todos dicen o vale y y es una situación muy distinta a la que está a la que están en Hartún en el hombre del Nilo donde el problema que tiene el 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 ay dios mío se me olvida como se llama el responsable el la autoridad que tienen allí pues es un señor que no es ni Pancho Villa ni Galpater es un señor que no le hacen ni puto caso a nadie y y a lo mejor un poco por eso están como están ¿no? claro entonces aunque el protagonista sea muy parecido en los tres casos no solamente el escenario sino el sino los los personajes con los que se encuentra tienen voces distintas tienen coyunturas diferentes y salen TVOs radicalmente distintos pues sí Manolo yo es que me quedo callado porque no tengo ya más no tengo ya más que decir he agotado todas las las líneas sí podría decir que que si se le pudiese si se le puede poner un pero pero creo que es intrínseco a los TVOs que vamos a comentar en esta serie es que el 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 análisis desde un punto de vista de género pues no existe ¿no? o sea prácticamente las historias se llaman un hombre de él porque porque no salen no salen mujeres en estas en estos en estos TVOs no salen ni ni se plantea que vayan a salir y es un campo de nabos descomunal pero bueno o sea quiero decir es obvio pero no por ello pues menos llamativo pero sí se pertenece a una época en la que está claro que no se estaba teniendo en cuenta que vamos ni se esperaba que una mujer leyera esto ni que le interesara ni que fuera para ella ni que esto que va para allá pero la única mujer que sale es en la de en la de bueno miento en la del Nilo sale una una enfermera para tiene un diálogo de cuando le hieren a uno pero son personajes eso o por profesión como le pasa a los a los a los curas o a los científicos o por profesión o como cuando Pancho Villa intenta sobrepasarse con Uña para definir la la personalidad de 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 saqueador de Villa y ya está pero bueno sin más es el tipo de de es su época también al final el cómic adulto estaba muy orientado a es el equivalente a lo que sería el seinen no estaba orientado a aunque no lo pongamos sectores demográficos en 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 Europa realmente existían porque las chicas pues tendrían que estar leyendo pues esther o equivalentes no no tendrían que estar leyendo esto bueno de hecho es que la mujer que aparece en el hombre del Nilo la enfermera es es hindú y y claro yo yo entendí esta figura como una manera de señalar en el TVO que que claro Sudán es importante para para Inglaterra porque claro las rutas comerciales que vienen de de oriente vienen de la India y que es el motivo por el cual pues habían estado haciendo el canal de Suez y habían abierto todas esas rutas pues si si de repente empezamos a encontrar encontrarnos con nacionalistas sudaneses por aquí o etíopes por aquí o no sé cuántos pues igual se nos jode porque efectivamente por aquí tienen que pasar cosas pero no hay gente entonces claro es que ni siquiera es una enfermera es una señora exótica ya yo lo entendía sin más que solamente porque no quede ningún palo sin tocar vamos porque no se me ocurren ya más y ya digo hombre yo te puedo decir yo te puedo decir que yo me leí bueno están los que me leí de pequeño que esos no tienen apenas tampoco mujeres que yo recuerde pero los que me estuve leyendo este verano a veces tenían mejores mujeres y madre de amor hermoso madre de amor hermoso si es que no es sacar mujer si es que si es que es la mirada es que es lo que vas a hacer con ellas bueno pero ya sabemos a ver cuando hacemos estos TV ya sabemos que estamos en un terreno que era el cómic adulto setentero que tiene un contexto unas coordenadas unas cosas buenas y unas malas y si teniéndolo en cuenta todo se puede comentar hombre si no pasa nada sabes o sea pero estas palabras te las recordaré yo si podemos si podemos si podemos si podemos leernos los los relatos de Howard que hay alguno de padre muy señor mío desde el punto de vista de lo problemático se puede leer cualquier cosa porque al final todo es pues 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 entenderlo entenderlo y decir mira ahí niño eso no lo hagas ¿no? como con los curas es lo mismo bueno condenarles y ya está y entender que no estaba bien cerramos la primera entrega de un hombre una aventura de de Sergio Topi no sé si se pronuncia así que alguien en el chat ahí opinando ya los hemos quedado el borrón último que puso es me voy a cenar luego lo veo y no sé alguien quedará pero tampoco vamos a aludirles que hagan lo que quieran voy a cenar una bola de queso de 60 kilos ¿tienes alguna recomendación Manolo? pues pues jo es que no porque solamente estoy leyendo estos tebeos o grapas de los New Warriors con lo cual New Warriors estamos en Telegram hablando de los New Warriors cada día una grapa ¿no? hoy me toca un tomo me he tenido que leer ahí un tomo recopilatorio de anuales claro lo que toca es lo que toca y a mí me va a tocar toda la miniserie de Nike Tracer mientras tú sigues mientras tú sigues no jodas eso tú lo gozas hombre mucho más la verdad a mí todo lo que sea callejones y gente con ucis sí bueno eso estamos en Telegram que tenemos ahí una idea para la gente que se venga a Telegram que vea que que hacemos algo especial aunque recuerdo nadie saca de un duro por esto lo hacemos todo porque porque es terapia para nosotros estamos leyendo New Warriors de Inicia y Bagley aunque ahora es Inicia y Roberts y Derek Robertson que ya me llevamos por el número 26 cada día una grapa y cada día la vamos comentando montamos una grapa y y el que se lo quiera leer a la par pues ahí tiene nuestros alegres comentarios y el que quiera recordarlo pues también y el que no lo haya leído nunca pues pues que no lo lea porque no le queremos estropear no claro pero que no lea a nosotros oye de todos modos es un TVO bien majo a mí me está gustando mucho los New Warriors yo empecé bien tuve luego un valle ahí mientras se montaba la serie que se quiso poner muy claremontiano porque era la época y me me escoció un poco pero luego retomó el rollo Marvel neoclásica esa que luego va a hacer también Busiek que de hecho yo creo que es el primer anteceder es este rollo porque en realidad los New Warriors lo hablamos que son personajes muy setenteros es cuando cuando empezó este boom de la Marvel comercial de sacar y sacar y sacar y sacar todo el mundo se acuerda de las portadas alternativas y de y de los mutantes multiplicados por mil y de 400 series para cada personaje Spiders manteniendo 8 series lo que sea pero en realidad el primer movimiento fue sacar franquicias y recuperar a personajes de los 70 recuperar al motorista fantasma recuperar al doctor extraño recuperar y no solo personajes sino autores traerse a Englehard que hiciera ser la portada traerse a Jane Starling que haga otra vez a Thanos y Warlock y el capitán Marvel traerse a es como un revival setentero que igual quedó eclipsado porque luego de repente los Image Boyd y la franquicia mutante se lo acabó comiendo todo pero los New Warriors es eso porque todos los personajes menos uno menos Speedball son personajes de los 70 que se recuperan y Night Tracer que es nuevo claro si Night Tracer es nuevo Night Tracer es nuevo pero el resto son setenteros y Speedball no es setentero como tal pero es una es una es una es una creación de un autor clásico de Dicto también es como setentero a su manera que por cierto es un diseño muy guay y y es como hacer esto pues es un poco lo que luego te va a hacer Busiek con Roger Starr en ochentero en los Vengadores Return de hecho yo creo que Niciaza de algún modo aunque luego fuera el secundario a Busiek cuando Busiek se va de Thunderbolts realmente es el precursor de Busiek porque crea ese rollo ahí lo crea ahí porque antes no existía antes los 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 Vengadores Costa Oeste de Englehard no son así son una son una línea alternativa a la maduración ochentera en plan con el rollo Kits ahí metido en vena y los Vengadores de Esther no son así tampoco no son exactamente así este rollo de neoescribir los la serie clásica de que los personajes tengan la obligación todos los números de pasarse por lugares emblemáticos hacer como un tour ¿no? este número en la cara oscura de la luna vemos al vigilante este número en la Asteria este número en como hacer estos remembers de tal yo creo que lógicamente probablemente los New Warriors sean los primeros que lo hacen y ahí Nicieza es más vanguardista de lo que parece creo y hay y hay tramas que Busiek las no las copia exactamente pero las las toma y las traduce de esta otra forma pero por ejemplo esto que estamos viendo ahora de Marvel Boy en la cárcel y además el tío diciendo no no pero es que si este es el sitio donde tengo que estar es lo que le pasa al escarabajo ¿sabes dónde cambia mucho la cosa en este rollo de que es un autor? ¿sabes? o sea los cuatro fantásticos a lo largo de su historia los vengadores a lo largo de su historia los mutantes bueno los mutantes van aparte porque tienen otro rollo pero esos dos grupos como que han pasado todas esas cosas ha habido un personaje que ha acabado en la cárcel ha habido otro que descubre que su origen es no sé qué ha habido otro que viaja en el tiempo y vuelve todas esas cosas pasan pero pasan de una manera más orgánica aquí es como una especie de destilado por eso digo que es neoclásico destilado no cogen todos esos argumentos el de la corporación malvada el de hay un traidor en el grupo el de viajes en el tiempo el de bueno todo eso que que ahora es lo que se llama género super heroico pero que en su día cuando apareció durante los 60 a los 70 era ensayo y error y lo condensa en 25 números de los New Warriors hemos visto 25 años de los vengadores ¿sabes? es como que ahí voy yo con lo de neoclásico y creo que Nicieza es el primero que hace eso porque cuando intentaron las las iteraciones estas postmodernas ochenteras no van por ahí Miller no no trata de aunar esto incluso cuando Giffen y de Mateis hacen la Liga de la Justicia lo que cambian es el tono o sea son otros cambios este rollo de hacer lo mismo pero no es lo mismo los New Warriors y yo tengo que reconocer que me ha costado mucho leer algunos números porque el peso de Claremont es muy fuerte pero cuando consigue separarse de Claremont es cuando hace muy bien esto y la saga de cuatro números del 21 al 25 es impresionante una saga un circo de tres pistas manejando malabares con una trama de un juicio otra de los orígenes secretos de no sé quién otra de un traidor en el grupo otra de todas y todas las combina súper bien así que sí probablemente sea el mejor TV de su época junto con el junto con el Hulk de Peter David que estaba haciendo un poco lo mismo pero de otro modo porque es que lo que hacen muy bien estos dos TV es que es verdad que al final muchas cosas de las que te están contando ya las has visto pero lo interesante son las voces es que el personaje Trasser que es una mierda de personajes es un personaje lo cuentas a cualquiera es una y los y los y los y la armadura ya pero es que es un personaje el Blade of the Snipe es Knight Tracer es verdad sí porque desde luego no es el de Blade de la tumba de Drácula y pero cuando lo pones al lado de Nova y lo pones al lado de no sé qué y dialogan y de repente fuerzas un poco la personalidad de Nova para que sea un imbécil pero es un es un imbécil diferente hagamos un imbécil Knight Trasser que que es un imbécil que se da cuenta que es un imbécil pero que está tan enfadado que no sabe cómo dejar de serlo pues de repente la típica historia de viajes en el tiempo ya no es la típica historia porque los personajes que la están guiando son otros y cuando luego venga Busiek y te coja la historia esta de Marvel Boy y te la cuente con con el escarabajo tampoco es la misma historia porque ya no es Marvel Boy que se separa de su novia y su novia es una persona que está en igualdad y lo entiende sino que Pájaro Cantor es un personaje mucho más vulnerable mucho más inseguro y y cuando de repente es y que necesita tener novio y cuando su novio no está disponible pues de repente se pone muy nerviosa y y vamos a volver otra vez al picadito de los grandes clásicos el sol de caballo y rey de los que tiene en el escarabajo de superhéroes pero es un típico diferente bueno que si queréis escucharnos más leernos más de esto en Telegram vamos grapa grapa comentándolo y yo tampoco tengo nada que recomendar así que voy a despedir el episodio con una frase de Sergio Bonelli que tenía guardada para el prólogo pero no la usé que es soy un perfecto desconocido gracias a Dios fuera del pequeño mundo del cómic italiano cuando aparezco en algún evento en Nueva York en Buenos Aires en Barcelona en Angulem una simple declaración es suficiente suficiente para despertar el interés y la estima de mis interlocutores esa declaración es mi nombre es Sergio Bonelli publico cómics en Italia y soy el editor de Sergio Topi los italianos cuando se ponen es que son muy buenos mi nombre es Giovanni Giorgio va a ser mi body call me Giorgio y entra Dazpan a piel de gallina Giorgio Moroder si oye la semana que viene tenemos tu programa Ed Valkin nos recomienda solo de Sergio Aragonés lo ha puesto por el chat la semana que viene tenemos un programa también especial porque leeremos la segunda obra de Moore que vamos a leer en este podcast no va a ser tan denso como cuando decimos Providence queremos algo relajadito para mirar a Moore un poco de tú a tú ya tuvimos el programa de lo podéis escuchar de Providence en el que le miramos mientras él estaba en el altar cambiándonos la vida que va a ser un pequeño asesinato que hizo a principios de los 90 guión suyo dibujo del argentino es argentino Oscar Zárate Oscar Zárate que es un autor injustamente olvidado para lo bueno que era hay que reivindicar a los autores argentinos porque les hay muy grandes la verdad y con esto nada más la semana que viene en principio miércoles a las 7 no habrá ningún cambio ninguna cosa Manolo a ver si tiene una conexión un poco mejor y un abrazo a todos a todas y a todes hasta luego hasta luego